Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada sobre las enfermedades medioambientales y bienvenidos a este Hospital Universitario Ramón y Cajal. Quiero dar la palabra, en primer lugar, al presidente de la Fundación para la Salud Geoambiental, el don Ezequiel Cabado, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor García López, José Luis. Me presentaré, bueno, como ha dicho, mi nombre es Ezequiel Cabado, director de la Fundación para la Salud Geoambiental y sé que modere esta jornada, la sanidad frente a las enfermedades ambientales, para la que nos hemos reunido en este imponente salón de actos del Hospital Ramón y Cajal. Con nosotros tendremos a 11 ponentes que presentarán, cada uno desde su especialidad, lo que se está haciendo hoy en día en nuestro país para afrontar las denominadas enfermedades ambientales. Aquí se van a tratar una serie de patologías desde distintos puntos de vista. Las políticas que las Administraciones pueden aplicar para prevenir y proteger a los ciudadanos y los últimos avances en la detección y el tratamiento de estas enfermedades. También hemos considerado oportuno que haya un hueco para escuchar el punto de vista legal sobre este tema. Debido a los problemas de agenda de algunos de los ponentes, ha habido pequeños cambios, especialmente en el horario, sobre el programa inicial y que les iré anunciando. Asimismo, y después de cada bloque, dispondremos de un turno de preguntas para dirigirse a los conferenciantes y que, ruego, ruego, se ajusten al contenido de cada ponencia. Antes de dar paso a nuestro primer ponente, quiero dar las gracias al Hospital Ramón y Cajal para acogernos hoy aquí, al Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria, que ha coorganizado el evento con nosotros, y a la cooperación de la Plataforma Nacional de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple, por su valiosa labor de organización. Y, por último, dar también las gracias a todos y cada uno de los ponentes por su inestimable colaboración. Y solo me resta desear que, al final de este evento, tengan ustedes, al menos, el mismo grado de satisfacción que el grado de ilusión y entusiasmo que han puesto las personas que lo hemos organizado. Demos, pues, paso al primer ponente, que es... Un segundo. Simplemente era para recalcar mi bienvenida a este hospital. Tengo que agradecer, no solo a la Fundación, su iniciativa, sino al doctor Alejandro Úbeda, por su... Bueno, pues, por su dedicación al estudio de estas enfermedades. Yo creo que este hospital y su instituto de investigación tiene un compromiso con la sociedad y tiene un compromiso con los pacientes y los ciudadanos. Y hay un grupo de investigadores que, desde hace muchos años, llevan trabajando en algunos aspectos ligados a la salud medioambiental. Es por eso que, bueno, pues, pensamos que podíamos ofrecernos a la Fundación para facilitarles el que pudieran hacer, pues, coincidir en el mismo día, pues, personas que vienen de diferentes áreas de... Todas en relación con las enfermedades medioambientales, pero en diferentes áreas que están trabajando en la sociedad para buscar razones, causas, incluso tratamientos y medidas para poder, bueno, pues, acercarnos más a lo que puede ser el conocimiento y la paliación de este tipo de problemas. Yo, sin más, agradeciendo a la Fundación nuevamente y a todos los ponentes por su participación, doy por inaugurado esta Jornada de la Sanidad frente a las Enfermedades Medioambientales que organiza la Fundación para la Salud Medioambiental. Muchas gracias a todos. Gracias, señoras y señores. Vaya por delante en mi enhorabuena a la Fundación para la Salud Geoambiental y al Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria por la organización de esta jornada que cuenta con el apoyo de la Plataforma Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome Químico Múltiple. Parece que no es tiempo este para la lírica, pero creo que, en todo caso, esta jornada se da en un momento importante, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista político. Ese será mi enfoque de una, espero, breve intervención en relación a la materia que me han propuesto. No hace muchos años, no solo la mayor parte de los diputados, sino también una parte importante de la comunidad médica, éramos escépticos acerca de lo que se han dado en denominar enfermedades ambientales, debido, se dice, por una parte a la plétora de síntomas que a éstas se atribuyen, a la falta de anomalías reproducibles en laboratorio y al uso de tratamientos que no son tratamientos etiológicos. Sin embargo, algo ha cambiado, ha cambiado desde hace tiempo y tiene que ver con los factores determinantes de la salud de la Organización Mundial de la Salud. Se puede decir que, en nuestro país, sobre todo en los últimos años, ya sabemos que las enfermedades ambientales restan a la esperanza de vida aproximadamente unos tres años, que las enfermedades ambientales producen 16.000 muertes prevenibles en España, 120.000 en Europa. Y también sabemos que, en relación a estas enfermedades ambientales, un buen componente de las mismas es y ha sido su inicio las enfermedades relacionadas con el trabajo. Hoy en día ya existe la certeza, cada vez más amplia, de la existencia real de varias de estas enfermedades, basada en trabajos científicos, en diagnósticos precisos y en estudios epidemiológicos que incluso se han concretado en disposiciones legales y normativas en numerosos Estados y en la Unión Europea. Nadie duda hoy de la peligrosidad de la exposición a los rayos X o a materiales radioactivos. Sin embargo, todavía hay que luchar por el reconocimiento de la peligrosidad de las radiaciones ionizantes que pueden producir efectos agudos o crónicos sobre la salud en relación con la dosis recibida, incluido el cáncer. Hasta hace pocos años no se hablaba de enfermedades como la fibromialgia, la fatiga crónica, el síndrome químico múltiple o la electrohipersensibilidad. En nuestro país pueden existir unas 300.000 personas que padecen enfermedades de sensibilidad central como consecuencia de la contaminación a la que todos estamos expuestos. Pero, además, otras muchas patologías en aumento, como algunos trastornos reproductivos, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple o cáncer de mama, podrían tener relación, al menos en parte, a la creciente presencia de tóxicos y radiaciones que sufrimos todas las personas, especialmente las personas que vivimos en grandes ciudades. Todos podemos estar afectados en cualquier momento, e incluso ya estarlo, debido a los miles de tóxicos existentes aún no investigados en profundidad. En términos científicos, se define este tipo de enfermedades como la condición sintomática que se desarrolla por el desorden inmune producido por determinados alimentos, alérgenos, productos químicos o radiaciones electromagnéticas. La revolución tecnológica e industrial de los últimos decenios no solo ha significado una posibilidad de mejora de la calidad de vida de la población, sino que también ha contribuido en muchas ocasiones a contaminar nuestro hábitat. Además, con el aumento de la movilidad de las personas y de los bienes de consumo, crece la exposición a sustancias o agentes contaminantes potencialmente dañinos para la salud. En el siglo XXI, con la mayor presencia de las nuevas tecnologías, el uso de aparatos tecnológicos, la exposición a ondas electromagnéticas por la proliferación de redes de telecomunicaciones, así como la carga de tóxicos alimentarios que consumimos y de sustancias conservantes, aditivos o desnaturalizantes, se prevé que cada vez tengamos más casos de estos trastornos, que además tienen una incidencia ocho veces mayor entre las mujeres que entre los hombres. Bien es cierto que los poderes y las empresas tienden con frecuencia a negar o minimizar las causas de enfermedades causadas por agentes económicos o comerciales, dados los intereses en juego. Se habla de los determinantes de salud como las causas de las causas o las causas políticas de las enfermedades. En este sentido, no quisiera dejar de referir las declaraciones recientes del consejero de Cataluña que dice que la salud tiene que ver con una responsabilidad privada y un hecho genético. Una visión, por lo visto, bastante parcial y bastante alejada de las posiciones de la Organización Mundial de la Salud. Baste recordar, si no, que en el siglo XIX la lucha por el reconocimiento de la silicosis o en el siglo XX las muertes por pesticidas de EDT en Estados Unidos, la catástrofe de Bhopal en la India o el reguero de muestres causadas por la adulteración fraudulenta del aceite de colza en España. Por otro lado, el desarrollo de sistemas estadísticos de registro y análisis de la información han permitido asociar las características del medioambiente con la salud o la enfermedad en poblaciones e individuos, aun cuando este proceso todavía está en sus comienzos y ha generado una nueva rama de las ciencias médicas, como es la epidemiología ambiental. En ciertas condiciones, ya sea por la toxicidad de la gente o por la dosis recibida, el aumento de la incidencia de efectos en la salud producidos por un agente ambiental es fácilmente percibido. Un ejemplo es la epidemia de asma ocurrida en la zona costera de Barcelona durante el mes de enero de 1986. El estudio de diferentes agentes ambientales, de la distribución geográfica de los casos y una adecuada utilización de la información disponible permitió identificar el agente causal, que resultó ser el polvo de soja proveniente de las maniobras de descarga en el puerto. En este caso, la investigación epidemiológica solucionó una situación de salud que, según los análisis retrospectivos, afectaba a la población de forma periódica, pero que se hizo evidente solo cuando el número de enfermos fue suficientemente alto como para producir alarma en los servicios de salud. En otros casos, las fluctuaciones en el número de enfermos son solo apreciables en el largo plazo, tal como ocurre en enfermedades de largo periodo de latencia. Mi grupo parlamentario ha sido uno de los grupos que han tenido iniciativas en instar a los gobiernos que se han sucedido desde 1978 para que investigaran y se reconocieran las enfermedades profesionales como la asbestosis causada en nuestro país o, más recientemente, la fuerte incidencia del cáncer y muertes producidas en el entorno del polígono químico de la Ría de Huelva. Ahora, también hay iniciativas que estudian la incidencia de enfermedades respiratorias agudas observadas en centros de atención primaria y servicios de urgencia durante los periodos de mayor contaminación atmosférica en la ciudad de Madrid. Otro ejemplo llamativo podría ser el de los agentes tóxicos contenidos en aerosoles, pinturas, cosméticos o detergentes como plomo, cadmio y vanadio, compuestos cuyos efectos en la salud colectiva sólo podrían ser cuantificados en un largo plazo. Al Parlamento y al Gobierno, a las autoridades sanitarias, debe importarles en primer lugar el reconocimiento de las enfermedades ambientales. Y aquí ha habido serias resistencias, pues muchas de estas enfermedades no están plenamente reconocidas como tales a pesar de existir, porque en la práctica no se le reconoce un origen en la exposición a sustancias tóxicas o radiaciones dañinas. En países como España, la falta de reconocimiento oficial y los perjuicios son muchos. Por ejemplo, al no reconocerse una enfermedad no se atiende su prevención. Además, pensemos en un trabajador que ha enfermado por una exposición química. Si no se reconoce la causa, ni se le indemniza, ni se le reconocen derechos importantes, además de cerrar la puerta a la exigencia de reclamaciones y, por supuesto, no se impide que la mencionada industria responsable de esta afición siga exponiendo a más personas al mismo producto. Pero es que, además, al no reconocer el Estado muchas de las enfermedades ambientales, se menosprecia y no se apoya suficientemente la investigación científica en este campo tan necesaria para las medidas de prevención y para la protección de los ciudadanos. Tenemos problemas incluso con la enfermedad de la sensibilidad química múltiple, porque una parte del sector sanitario no la ha reconocido todavía, quizás por falta de información o por otras razones. El Gobierno español dio un paso adelante el pasado mes de noviembre al aprobar el denominado Documento de Consenso sobre Sensibilidad Química Múltiple, que, aunque de manera indirecta, reconoce la existencia de estas dolencias y ofrece consejos para paliarlas. El 18 de enero registramos en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al Gobierno a coordinar en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y con las comunidades autónomas, en primer lugar, varias medidas. La asignación de un código específico para las enfermedades de sensibilidad química múltiple y de electrohipersensibilidad en la clasificación internacional de enfermedades, que posibilitase la acción conjunta de la Unión Europea para facilitar tanto la investigación como la categorización de ambas enfermedades. En segundo lugar, pedimos que se incluyeran ambas enfermedades junto a la fibromialgia y fatiga crónica en la Estrategia de Atención a Enfermos Crónicos, con un capítulo específico. Del mismo modo, reclamamos una coordinación institucional para resolver las necesidades sociolaborales y jurídicas de estos colectivos en materia de invalidez, discapacidad o ayudas a la dependencia. Además, instamos a poner en marcha una campaña de información al conjunto de la población, así como la sensibilización y formación de los profesionales en el sistema sanitario. Y, finalmente, en esta iniciativa, solicitamos la creación de centros de referencia o la incorporación a centros de referencia a la promoción de investigaciones sobre etiología y sobre el tratamiento de dichas enfermedades. En los últimos años se ha avanzado bastante en relación con la fibromialgia, sobre todo a partir de la Declaración de Parlamento Europeo de 2008, en la que se solicitaba el desarrollo de una estrategia comunitaria para el reconocimiento pleno de este síndrome como enfermedad, la información a los profesionales y pacientes, la mejora del diagnóstico y tratamiento, la investigación y la recopilación de datos a escala europea. De hecho, aunque inicialmente la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica estaban codificados en función de la vieja clasificación CIE-9, ya disponen en su código moderno en la clasificación internacional de enfermedades del CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Pero la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad aún no están incluidas en dicha clasificación, pese a que estas patologías pueden provocar invalideces y una dependencia que en muchos casos impide a quienes la padecen llevar una vida normal, podemos decir. En junio de 2010, al publicarse el caso simbólico y significativo de Elvira Ronda, la chica burbuja, como se le denominó, paciente diagnosticada de sensibilidad química múltiple, solicitamos el reconocimiento de esta enfermedad como antes lo había hecho países como Alemania, Austria o Japón, a la vez que la creación de un centro de referencia estatal, una estrategia y un protocolo que definiera el itinerario de estos pacientes y su atención integral. El Gobierno respondió que esta enfermedad era un tema controvertido, un síndrome mal definido, con etiología muy variada y que carecía de tratamiento específico. Sin embargo, informó de la existencia de un grupo de trabajo con la participación del Instituto Carlos III, sociedades científicas y expertos, con el objetivo de elaborar un documento de consenso. En respuesta a varias preguntas parlamentarias que dirigimos al Gobierno a lo largo de 2011, el Ministerio de Sanidad reconoció que la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la intolerancia química múltiple son enfermedades de gran impacto social, laboral y personal que presentan muchas veces síntomas comunes en las que tiene un papel relevante el dolor y una fácil fatigabilidad. También afirmó que no tiene un tratamiento curativo, aunque muchos de sus síntomas se pueden mejorar actuando sobre distintos factores y evitando factores agravantes. Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, el Gobierno se comprometió a promover medidas para la creación de entornos de trabajo seguros y saludables. Como secuencia de todas estas iniciativas parlamentarias, el Congreso desde 2008, tanto el Grupo de Senadores Nacionalistas, el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se produjo la confección de un protocolo de acción para los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social para una valoración funcional de los pacientes afectados por alguna de estas tres enfermedades, en casos de incapacidad temporal o permanente, protocolo que produjo mucha insatisfacción entre los afectados. En la presente legislatura que comienza, hemos retomado una proposición no de ley que registramos en la anterior legislatura relativa a la protección de salud frente a la exposición a campos electromagnéticos. Efectivamente, en los últimos diez años, las tecnologías inalámbricas han experimentado un crecimiento exponencial que ha supuesto la proliferación caótica de redes de telefonía móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones sin cable, con el consiguiente aumento significativo de la contaminación electromagnética y la percepción de riesgo por parte de la sociedad. Sin embargo, la legislación estatal no ha resuelto el impacto ambiental y tampoco el impacto sanitario de estas redes. Tenemos una legislación obsoleta que ha de ser renovada de acuerdo con la evolución del derecho internacional en los países de nuestro entorno y de las resoluciones del Parlamento Europeo de 4 de septiembre de 2008 y de 2 de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con campos electromagnéticos. En España queda mucho por hacer. En primer lugar, porque lo relativo a las muy altas frecuencias no son las administraciones las que llevan el control del espacio radioeléctrico, sino las propias operadoras de telefonía móvil, ya que la Ley 32.2003, General de Telecomunicaciones, les ha cedido incomprensiblemente la total gestión de esta materia. En segundo lugar, porque el reglamento que establece las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, las restricciones a las emisiones y las medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas fijan los límites de exposición teniendo en cuenta solo los efectos térmicos de las radiaciones no ionizantes y ningún efecto biológico, sobre lo que viene alertando reiteradamente la Agencia Europea de Medio Ambiente en sentido contrario. En nuestra proposición no de ley a la que he hecho mención, además de insistir en el reconocimiento de la electrohipersensibilidad, proponemos junto a la revisión de distintas normas obsoletas a que me he referido el establecimiento de instancias mínimas bioceanitarias de todas las fuentes de emisión de campos electromagnéticos, el establecimiento de mapas electromagnéticos de las ciudades, la promoción de sistemas de conexión por cable para sustituirlos inalámbricos, la realización de estudios epidemiológicos y científicos de investigación sobre poblaciones residenciales que hayan sido expuestas de manera continua y obligar a las compañías a disponer de un seguro de responsabilidad civil y penal ilimitado en el caso de daños. Voy terminando. Una predisposición que desde la convicción de que ninguno de los avances logrados hasta el momento hubiera sido posible sin la encomiable actividad de las asociaciones, los científicos y los profesionales de la sanidad comprometidos en el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Salud, uno de nuestros bienes más preciados en el estado del bienestar. Pese a todos los obstáculos económicos, políticos y burocráticos, me gustaría terminar con un mensaje optimista, pensando que nada en la historia ha podido impedir el progreso social que no es otro que la salud y el bienestar de todos los pueblos. El próximo mes de junio se votará en el Parlamento Europeo una declaración que pide la inclusión en la clasificación internacional de las enfermedades, de la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos más conocida como electrosensibilidad y de la sensibilidad química múltiple. En concreto, lo que pide es que los 27 estados de la Unión Europea incluyan estas dos patologías provocadas por la contaminación de origen ambiental en sus clasificaciones respectivas y en las enfermedades profesionales reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo. También se pide que los países de la Unión Europea apliquen el principio de precaución y normas más estrictas desde el punto de vista preventivo. Congresos como el que hoy celebramos, en el que concurren distintos protagonistas institucionales, sanitarios, científicos y asociativos, son, en mi opinión, fundamentales para el conocimiento de estas nuevas enfermedades, pero, sobre todo, para un nuevo impulso a su reconocimiento, a su prevención y a su curación. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ante todo, dar las gracias a los organizadores por tener la oportunidad de discutir un tanto un problema tan complejo como el que se ha presentado y al doctor Llamazares que ha hecho la presentación general y darle gracias también por su brevedad porque me permitirá aprovechar cinco minuticos más a mí en la presentación. El problema que se me ha pedido que tratase es un tanto difícil en el sentido de que cuáles son las acciones de la Unión Europea sobre este tipo de enfermedades o las enfermedades llamadas emergentes. realmente la respuesta tiene que ser ambigua porque como enfermedades como tales la Unión Europea no establece nada. Quizás sí el Parlamento en el Parlamento como ha citado el doctor Llamazares sí que se han tocado estos puntos pero las autoridades europeas lo que es la Dirección General de Salud que es lo que comentaré en un momento no habla de enfermedades sino habla más bien de cuestiones de salud pública y de riesgos pero antes de que ello antes de hablar de lo que la Unión o la Comisión Europea en sí establece quisiera hacer simplemente una breve reflexión sobre la cuestión de las que estamos hablando es toxicidad ambiental y salud pública. Hoy en día gracias mucho en gran parte a las asociaciones de pacientes se ha hecho visible este tipo de problemas de nuevas enfermedades las llamadas los nombres en sí pueden ser discutidos la realidad patológica es lo que existe la nosología bueno es una cuestión muy discutible como se puedan llamar pero existen como tales y es lo que clásicamente no es nada nuevo de todas formas aunque se ha visibilizado en los últimos años los problemas de toxicidad ambiental y salud pública son como ponía como pongo aquí riesgos desconocidos o ignorados en el siglo XX ha aparecido este fenómeno nuevo es un fenómeno realmente que ha cambiado una gran parte de entender la patología en el sentido que enfermedades ambientales han existido siempre en el siglo XIX el gran problema de las enfermedades ambientales era las enfermedades infecciosas siguen existiendo pero se han controlado y fue una disputa ustedes recordarán una gran obra que se llama de teatro el enemigo del pueblo en que un médico establece que hay bacterias en un balneario danés es de Ibsen si no recuerdo mal la obra y Boda lo hacía de una forma genial y como es de entrada cuando se hace la piscina se hacen los balnearios es un gran médico pero cuando empieza a decir que allí hay contaminación bacteriana es perseguido porque va a ahuyentar al turismo va a ahuyentar a los que van a los balnearios hoy día en el siglo XX a partir de la mitad del siglo XX el problema se puede quitando bacterias y poniendo agentes químicos y agentes físicos nos encontramos ante una situación similar hay por un lado realmente unos nuevos factores la gran contaminación química la contaminación física radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes las llamadas electromagnéticas de baja frecuencia pero son riesgos en muchos acasos desconocidos e ignorados en el hospital en donde está mi instituto que es el hospital clínico de Barcelona si yo pregunto a la mayor parte de médicos ignoran la mayor parte de estas cuestiones y si han oído hablar de ellos dicen bueno esto son cosas muy vagas pero de la fibromialgia aún porque suena como más consistente pero lo que es el síndrome de sensibilidad a múltiples agentes químicos esto es una cosa que parece música celestial para la mayor parte de los clínicos y quien dice esto dice por muchas otras patologías no solo son estas si alguien que haya trabajado en este campo y realmente hay que reconocer que lo que es la toxicidad ambiental o lo que es la salud ambiental en Estados Unidos la environmental health que aquí tiene otro concepto en Europa pero donde más se ha trabajado en ellos en Estados Unidos es cualquier manual de toxicidad de toxicología tiene una cantidad de cuadros conocidos desde hace años que en la práctica clínica siguen ignorándose en muchos casos porque la respuesta es indistinguible hay que buscar la etiología hay muchísimos casos o sea de enfermedades que la manifestación clínica es similar a patologías normales muchas neuropatías en mi campo que es el de los problemas neurológicos una axonopatía una neuropatía retrógrada que pueden determinar una serie de agentes químicos bien definidos como los agentes organofosforados como determinados plaguicidas esto que llaman ahora pesticidas no es distinguible clínicamente una convulsión en un niño pequeño de gran mal que llegará urgencia se le hace un electroencefalograma y aparece pues un niño diagnosticado de gran mal pues hay bastantes ha habido ahora ya no hay tantos ha habido casos que son determinados por simplemente los champús de quitar los piozos por el lindano el lindano que todavía el yakutín y de eso se ha utilizado muchísimo la literatura toxicológica y la epidemiológica describen muy bien estos casos es indistinguible clínicamente y aquí hay uno de los problemas desde el punto de vista hablo desde un punto de vista clínico y científico el distinguir lo que es una patología estudiada en las facultades de una forma convencional lo que es la etiología si es distinguir como la respuesta puede estar determinada por muchas causas dispares es lo que está en el problema este de riesgos desconocidos o ignorados fijémonos que hoy en día la prensa sale continuamente que tenemos si nos analizan a cualquiera de las personas que estamos aquí el contenido de sustancias químicas que llevamos en el organismo nos van a encontrar a todos más de 200 la proporción va a variar según nuestras condiciones de vida esta es la gran diferencia en una ciudad como Madrid o como Barcelona va a depender enormemente del barrio del tipo de trabajo de las condiciones de vida de cada persona los distintos tipos y las cantidades distintas de los productos que nos van a encontrar pero todos llevamos en nuestro organismo una cantidad importante de sustancias químicas por esto hablo de riesgos desconocidos no tan desconocidos pueden ser en muchas ocasiones son ignorados porque no están incorporados al cuerpo científico de enseñanza en la medicina o no están aceptados porque entonces entra el segundo factor que son que todas estas cuestiones tienen relación por la mayor parte de casos con aspectos industriales y entonces entramos pues con el poder económico hemos topado Sancho el tema que me han pedido concretamente que lo trataré brevemente la Unión Europea tiene una dirección llamada Sanco que normalmente la verán si se introducen Sanco si se van donde Google ponen Sanco les saldrá todo lo que muchísimo más y os lo recomiendo para sobre todo ver lo único que vale la pena de ahí son los informes que para la terminología de la Unión Europea son opiniones lo cual ya es una aberración semántica llamarle opiniones a informes científicos altamente cualificados y sólidos pero la opinión es un término legal o sea quiere decir que no es vinculante para la Unión para la Comisión el que los dictámenes o los informes científicos que pueden llevar un año dos años o tres años de efectuar a un grupo de trabajo de diez o de quince personas se llaman opiniones la Unión Europea los acepta o no los acepta pero muchas ocasiones a veces han influido en el Parlamento pero la cuestión es que busquen a quien tenga interés en Sanco buscar las opiniones déjenme hacer un comentario de todas formas Sanco tiene una parte que es la salud pública pero fíjense que Sanco es un origen antiguo es en francés Santé Consumateur esto es la abreviación el acrónimo de salud y consumidores lo que llaman Catalan Consumers esto que parece inocente no lo es las palabras nunca son inocentes porque se trata de salud pero y de consumidores no de ciudadanos ni de personas cuando oigo la palabra o leo la palabra de consumidores me imagino un rebaño de personas pasiendo y que consumiendo el que no es consumidor no cuenta llamar consumidores a los ciudadanos realmente desde un punto de vista sanitario y más desde un punto de vista social es casi realmente yo lo encuentro insultante es una opinión personal pero todavía no se ha obviado el que y esto no lo hemos dicho somos varios los que lo hemos planteado a la dirección de Sanco pero son consumidores porque la Unión Europea es una unión económica y el consumidor es lo que importa el que gasta bien esta dirección general pues de salud y consumidores tiene tres comités científicos uno que es el comité científico sobre la seguridad del consumidor también no del ciudadano o sea que supongo que un niño lactante no debería considerarse porque no consume más que la leche de su madre o la artificial el comité científico sobre salud y riesgos ambientales y otro que es el comité científico sobre riesgos emergentes o nuevamente identificados estos comités científicos son realmente donde se basan muchas de las bueno como diríamos de los estudios o de las informes que pueden llegar al Parlamento Europeo o que pueden llegar también a los programas de investigación son pocas personas cada grupo de estos debe tener unos 14 15 miembros lo que hace es establecer grupos de trabajo para temas concretos pero no estudia enfermedades lo que se estudian son problemas de riesgos ambientales para la salud las otras cosas que hace esta Sanco tiene unas agencias relacionadas que son la agencia de seguridad europea la agencia de seguridad alimenticia que es una agencia realmente que entra en contradicción a veces con los comités científicos pero que es la que habla de los problemas fundamentalmente de contaminación que hay en los alimentos que es una de las vías más importantes por las que nos llegan la mayor parte de agentes químicos todo esto que llevamos en el organismo son en su mayor parte a través de los alimentos para la población general tenemos el caso especial de los problemas ocupacionales que son quizá para los que estudiamos los aspectos toxicológicos es el punto de referencia es el ocupacional y después pasamos al poblacional la agencia de medicina la agencia de medicamentos el centro de control de enfermedades simplemente es este centro estadístico este centro de la oficina de la variedad de plantas comunitarias he de confesar que no sé lo que es porque hay cosas que están en Luxemburgo y después es un aspecto de una agencia para la salud y los consumidores que es realmente administrativo en las cuestiones de salud ambiental lo que más están los programas que lleva Sanco más usualmente son los factores ambientales que están considerando son los contaminantes la contaminación atmosférica la contaminación atmosférica entonces estaba dominante en las grandes ciudades España es uno de los sitios Madrid y Barcelona dos de las ciudades más contaminadas de Europa están superando los niveles pero doble o triple más de 200 días al año creo ahora no recuerdo exactamente pero es uno de los graves problemas que preocupa epidemiológicamente y que representa una mortalidad heritable muy importante y que se están adoptando políticas realmente que se han convertido ya casi en modelo de políticas pintorescas que es cambiar de lugar los detectores de la contaminación buscar en lugar de tenerlo en el cruce de la castellana con la pues la plaza de Colón pues ponerlo alrededor de un parque en Barcelona han hecho lo mismo se han cambiado los lugares de los detectores a pesar de todo los índices siguen siendo elevadísimos los aquí entran claro las causas que evidentemente la contaminación ambiental implica pues exacerba las enfermedades respiratorias con todos estos episodios esto es muy clásico esto es la primera vez que se describía fue en los años 40 en Londres como cuando había los episodios de lo que llamaban ellos el smog que es la contaminación junto con la niebla la mortalidad por problemas respiratorios se incrementaba de una forma disparatada esto está en cualquier manual hasta cuando yo estudiaba y hace tantos años ya salía en clases de patología hoy en día sigue pasando lo mismo y aquí permítanme un inciso y es que cuando se identifican problemas desde un punto de vista epidemiológico toxicológico ambientales en muchos casos en mi cálculo personal se tarda unos 20 años en que puedan entrar en la legislación y en que se puedan regular desde que aparecen artículos científicos desde que aparecen informes médicos el caso que ha comentado el doctor de Mazares de la miando se tardó más de 20 años pero es que hay muchos otros casos hoy en día estamos viviendo casos de sustancias que tendrían que estar reguladas el caso del metilmercurio que si me da tiempo luego lo comento y sigue sin regularse y hace prácticamente a 20 años que sabemos los efectos que está determinando cognitivos en el desarrollo cerebral en otros casos la cuestión ni en 20 años se solventa que es el caso de la contaminación atmosférica pero aquí siempre entran los problemas no de conocimiento en muchos casos sino los conocimientos de acción y de legislación y de regulación y de control que implica políticamente actuar bueno después hay las cuestiones que en los programas esto en muchas ocasiones son programas de investigación que Sanco establece y financia los problemas de ambientes unsafe como lo traduciría inseguros de ambientes que no tienen seguridad que son normalmente aquí lo que se trata son más de responsabilidad por accidentes por actividades físicas los problemas laborales etcétera hay una cuestión que aunque sea me gustaría comentar también paradójica y es que en todas estas actividades de estos comités que se estudian contaminantes químicos las radiaciones electromagnéticas el problema de los telefonillos de la telefonía móvil se están estudiando y hay informes muy ambivos en algunos casos pero hay una cosa que no se estudia nunca porque se nos ha excluido siempre y en mi vida activa en estas cuestiones por dos veces se nos ha prohibido estudiarla que son las cuestiones de radiaciones ionizantes parecería lógico que una dirección general de salud en donde se estudian las cuestiones de salud pública en donde hay comités científicos que se llaman de riesgos ambientales y de nuevos y de riesgos emergentes las cuestiones de los problemas de radiaciones ionizantes relacionados con la industria nuclear y sus accidentes se estudiasen no porque dentro de los tratados de la Unión Europea la Unión Europea hay que considerar que son tres tratados el de la Unión Económica el del carbono y el del acero y el del nuclear y las cuestiones nucleares corresponden al tratado de Euratom y el tratado de Euratom tiene sus propios cómites y cada vez que hemos planteado la iniciativa de los científicos la mayor parte son médicos bioquímicos biólogos etcétera que tratar los problemas estos tras el accidente de Chernobyl tras el accidente de Fukushima se ha dicho que no era competencia nuestra esto ocurre en casi todos los países no es una cuestión de la Unión Europea si se fijan las radiaciones ionizantes están en manos de consejos de seguridad nuclear de autoridades nucleares pero que están en general dependiendo en muchas ocasiones del Ministerio de Industria en Japón la agencia que controlaba la energía nuclear era un departamento del Ministerio de Industria como aquí era hasta no hace poco y como la mayor parte de los miembros que hablan de la seguridad nuclear y de la radioprotección son ingenieros industriales pero que de cuestiones de sanidad pues yo tengo mis dudas que sean los más adecuados aquí nos ocurre igual o sea las radiaciones electromagnéticas no ionizantes sí que se pueden tratar pero las ionizantes es competencia exclusiva de los comités de Euratom no quiero entretenerme mucho en esto lo siguiente era los factores ambientales que es salud y ambiente salud y ambiente se ha logrado después de años que forme parte también de los programas de investigación de la Unión Europea que esto pertenece no es dentro de la dirección de salud sino forma parte de la dirección general de investigación pero a partir de recomendaciones efectuadas por los comités de salud se están hay programas de salud y ambiente lo que sí he de decir es que las enfermedades emergentes que aquí estamos que aquí se consideran prácticamente no entran en estos programas solo podrían entrar en un caso y es en los programas que no tienen nombre que son los del Consejo Europeo de Investigación que los propone que los propone el investigador estos son programas pues lo que ellos llaman ahora está muy de moda llamarles programas de elite investigación de excelencia como es la investigación pudiese ser la investigación es correcta o no es correcta pero el etiquetarla con excelencia de baja calidad etcétera la investigación si cumples con su rigor es una investigación aceptable y si no pues no lo es pero el Consejo Europeo de Investigación son los investigadores que pueden plantear los problemas no es en los casos de la Dirección General de Investigación son ellos que establecen los temas bien esto es pues lo fundamental que hace Sanco estudiar la estrategia también de Medio Ambiente y Salud y hay una serie de planes de acción por ejemplo contra el tabaco contra el cáncer etcétera pero como enfermedades concretas no entra dentro de su competencia y cuando se les lo hemos preguntado en más de una ocasión es cada estado o sea es evidente que hay estados que reconocen el síndrome de sensibilidad a múltiples agentes químicos pero es una cuestión de cada estado el Parlamento puede hacer recomendaciones pero la Unión Europea no establece el único criterio de catálogo de enfermedades es el de la de la Organización Mundial de la Salud aparte de algunos casos especiales que hay en Estados Unidos como es el DMS para las enfermedades psiquiátricas que esto aparece y desaparece es una cuestión también lo de los catálogos de enfermedades hay que ser no es tiene interés desde el punto de vista legal desde el punto de vista médico hay que ser un tanto relativo porque hay enfermedades que estaban hace 10 años y las han quitado las enfermedades siguen existiendo las neurosis han desaparecido del DMS o el trastorno maníaco depresivo ahora son síndromes bipolares o trastornos afectivos es igual sigue siendo los mismos pacientes y hay que tener en cuenta lo que tiene el paciente más que intentar ponerle la etiqueta otra cuestión es el aspecto de reconocimiento legal y de que se les trate que es lo que necesita pues como comentaba el doctor Llamazares que se introduzcan dentro de un reconocimiento de la legislación desde el punto de vista clínico pues mi opinión personal es que es el paciente al que hay que tener en cuenta y no el ponerle un sello con una etiqueta el caso de los campos electromagnéticos pues bueno es simplemente un criterio que ha considerado que está considerando Sanko hay un informe muy reciente ha habido varios déjenme decirles también que estos informes como he dicho antes la comisión puede seguirlos o no porque cuando entran en conflicto con el departamento de industria en ocasiones pues lo que se hace la técnica es decir que es insuficiente y que se vuelvan a hacer personalmente pues conozco casos en los que he participado pues como el caso de los eftalatos a final de los 90 se pidió un informe de eftalatos estos son las enfermedades desconocidas los problemas desconocidos los eftalatos como el bisfenol A el doctor Nicolás Olea que está aquí es uno de los grandes expertos si supongo que en algún momento nos lo sacará cuando hable son problemas que se conocen desde hace muchísimos años cuando ha habido se pidió un informe sobre los eftalatos que son sustancias que alteran el sistema endocrino alteradores endocrinos ahora este palabra que han inventado aquí llamarle disruptores que no existe ni en castellano ni en ningún idioma peninsular las alteradores endocrinos se conoce desde hace muchos años se hizo el informe de eftalatos se dijo que había que hacer otro porque el departamento de industria dijo que era horrible que hubiese que cambiar la utilización de eftalatos porque son millones de toneladas las que se producen los eftalatos son sustancias que se utilizan para flexibilizar muchos plásticos y aquí seguro que hay lo mismo que ocurre pues con sustancias parecidas como el bisfenol A y no me quiero entretener en ello pero ejemplos de este tipo hay muchos que son desconocidos no son desconocidos son conocidos pero son ignorados o son rechazados por los problemas industriales en el campo de los el problema de los campos electromagnéticos de baja energía o de baja frecuencia sobre todo ahora por la utilización de los celulares se ha estudiado hay un informe muy reciente muy grande pero siempre queda en la ambigüedad y se van a pedir muchos más hay montones de informes lo más reciente y que haya levantado un poco el interés el que vuelva otra vez a pedirse ha sido la reciente declaración de la Organización Mundial de la Salud de catalogar la utilización de telefonillos como posible posible que no es ni probable posible carcinógena de tipo 2B sobre todo para los gliomas los gliomas es un tipo de tumor cerebral pero esta la clasificación 2B es la más baja pero no deja de haber una sospecha por ahí se empieza después en muchos casos pues puede ir pasando a más hay algún informe también pero no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud que pueda aumentar y no se ve por qué el cáncer de mama pero bueno las radiaciones electromagnéticas de otras formas presenta un problema metodológico muy importante en su estudio en el sentido que todos estamos sometidos a campos de radiaciones electromagnéticas las mismas de los telefonillos son las de la televisión las de la radio hay algún proyecto que lo que pretende es establecer dosímetros poner a cada persona un dosímetro y a lo largo del tiempo ver qué dosis ha recibido y ver la patología en la cohorte que se establezca esto esto es para mí la única aproximación aceptable pero realmente hay que tener en cuenta esto hay otros muchos problemas esto no avanza ahora bueno los accidentes esto ya son otras cuestiones no vamos a entretenernos con ello hay muchos otros problemas que nos que estos comités estudian algunos de ellos recientemente ha implicado cierta intranquilidad y me gustaría comentarlo que es por ejemplo hay un informe del comité científico de nuevos riesgos que es la utilización por ejemplo una cosa tan banal como la utilización de las bombillas de bajo consumo la utilización de las bombillas de bajo consumo parece una maravilla porque nos van a ahorrar energía nos van a permitir ahorrar dinero y consumos etcétera pero que nos introducen uno de los problemas no reconocidos pero que científicamente están claramente mostrados hay una literatura científica enorme es que estas bombillas llevan 5 miligramos de mercurio cada una las de bajo consumo y además emiten una radiación ultravioleta si yo tuviese aquí una lamparita con una bombilla de este tipo estoy recibiendo una radiación ultravioleta a 280 nanómetros que es la zona carcinógena la zona que sobre todo efectúa enlaces en el ADN estas están por obligación queramos o no cada uno puede hacer lo que quiera yo estoy acumulando las bombillas antiguas pero el problema es que ¿quién sabe que estas bombillas hay que tratarlas como un residuo tóxico y que han de recogerse como un residuo tóxico nadie nos ha avisado de ello en algunos sitios en algunos países sí que se hace en California pues uno ve en la cajita la bombilla que le pone que es un residuo tóxico pero aquí yo he visto en la ferretería pues que sacan del camión la caja de bombillas se le ha caído la caja y se le han roto pues toda la caja de bombillas allí han salido una cantidad impresionante de mercurio en Europa yo calculé que vienen a ser varias toneladas de mercurio las que se van a introducir y no hay ningún plan para deshacerse de ellas digo esto junto con el problema del ultravioleta en esto ha habido un informe en cual está publicado en Sango quien tenga curiosidad que lo vea se llama radiación utilización de lámparas de bajo consumo y radiación ultravioleta no me acuerdo el título exactamente en la cual hay una serie de problemas para las personas sensibles a la radiación ultravioleta para ciertos tipos de patologías dermatológicas que son también enfermedades de este tipo ignoradas o desconocidas las cuales son exacerbadas por la radiación ultravioleta pero aquí pues para decirlo claramente y con todas las palabras ¿quién ha establecido la norma de las bombillas? estas que vean un filtro de protección pues la estableció la empresa Osram Osram estableció la norma la Unión Europea la aceptó en la dirección de industria y tardaremos años hasta que empezarán ustedes a ver pues que van a salir papeles van a salir artículos en los cuales el mercurio que hay aquí nos está dando una serie de problemas lo sabemos ahora se sabe de hace tiempo pero tardaremos años como siempre pues los 20 años que más o menos pongo de término medio bien lo que quería ahora bueno quedan todavía unos 10 minutos quería hablar qué es cómo se establecen estos criterios o sea la evaluación del riesgo simplemente es cualquier proceso para cual la exposición de los humanos agentes etiológicos generalmente químicos pero también son los físicos como hemos comentado radiaciones ionizantes radiaciones electromagnéticas no ionizantes se caracterizan para esto el sistema que se utiliza es este para establecer los riesgos o sea y esto vale para cualquiera de los problemas de estas enfermedades emergentes pero para todos los que están determinando la contaminación ambiental química como he insistido antes propia del siglo XX en esta transparencia hay dos mitades la mitad de la derecha es la parte científica o sea hay que formular una evaluación o un asesoramiento para un riesgo para los humanos o un riesgo para los ambientales para ello hay que identificar cual es el riesgo o sea en muchos casos aparece la patología y no sabemos de donde viene el problema esto implica un trabajo importante para identificarlo simplemente es saber pues que si el bisfenol A va a determinar una alteración endocrina o va a determinar un problema de fecundidad una vez hecho esto hay que caracterizarlo una cosa es identificarlo otra es caracterizarlo es decir a qué dosis si es que se acumula en el organismo si son metabolitos etcétera el tercer punto es la evaluación de la exposición hay problemas hay sustancias que pueden ser muy tóxicas pero que solo afectan a un grupo muy limitado de personas sobre todo es a nivel ocupacional y por último caracterizar este riesgo y sacar unas conclusiones consolidadas esto que parece muy sencillo es muy difícil en la práctica de llevar a cabo porque faltan se tiene que basar fundamentalmente en la literatura médica y en la literatura científica contrastada ahora aquí viene la comunicación la percepción del riesgo toda la otra parte la parte de la izquierda es una cuestión de gestión y es una decisión generalmente política tenemos que hay los factores sociopolíticos que es por un lado la percepción del riesgo la percepción del riesgo es una cosa que pertenece a un campo muy subjetivo como comentaba antes enfermedades ignoradas enfermedades desconocidas si el riesgo si la percepción es baja por ejemplo las antenas de los telefonillos todo el mundo las percibe como un riesgo pero en cambio el metilmercurio que tenemos en las placentas en el 70% de las placentas de España superan el nivel máximo admisible de metilmercurio esto no hay una percepción de esto y este metilmercurio nos viene por el pescado y por los vertidos tóxicos que hay sobre todo a través del ródano a través del ébro que van al Mediterráneo o los que hay en el Pacífico no hay una percepción de ello en cambio hay percepciones de otras cosas que se hace presión de la misma forma pues que hay las agrupaciones para el síndrome de sensibilidad química múltiple para la fibromialgia para estas otras cuestiones no la hay y en ocasiones representan trastornos importantes el que exista metilmercurio en las placentas implica un riesgo para todos los recién nacidos de trastornos cognitivos neurocognitivos y eso realmente no se presta y cuando existe como salió el verano pasado me encontré con un problema con ello nosotros en el equipo mío de trabajo llevamos muchos años trabajando con el problema del metilmercurio y hay muchos artículos científicos publicados salió que el Ministerio de Sanidad tenía desde el año 2002 que tenía los datos de que existía este problema en España no solo es en España pero España como es un país muy piscíboro como es mucho pescado es un impacto importante bueno salió el año pasado no se como llegó a salir a la prensa y se montó en el Ministerio de Sanidad se montó una escandalera por ello lo mismo ocurre con otros casos o sea todos los incrementos brutales de cánceres que hay en Huelva por la contaminación del polígono industrial pues cuando se publicó el alas de mortalidad por cáncer en España del doctor López Avente la Junta de Andalucía protestó enormemente porque se había hecho esto o sea no les gusta nunca es evidente a las autoridades por un lado pero por otro hay todos los problemas de la presión industrial por esto pongo que todas estas cuestiones de establecer normas de establecer protección ambiental etcétera no es una parte científica o sea la parte científica da el conocimiento pero las decisiones pues son o de los parlamentos y de las autoridades competentes para establecer los de los ministerios de sanidad en este caso excepto en las radiaciones ionizantes que el ministerio de sanidad no puede entrar situar también el problema y en este caso para mí tiene mucha importancia en el caso de la sensibilidad química de la sensibilidad a múltiples agentes químicos estos son datos de la agencia europea de medio ambiente estamos utilizando alrededor de unas 100.000 sustancias químicas existen alrededor de unas 100.000 sustancias químicas en uso sobre ellas solo de una cuarta parte de las 25.000 tenemos datos de toxicidad limitados y del resto tenemos muy pocos datos de toxicidad lo que implica esto es que los datos de toxicidad son la base para poder establecer la evaluación de riesgos para la salud de la población sin datos de este tipo en datos científicos adecuados no se puede establecer una evaluación y a esto estamos expuestos continuamente y son estas sustancias que tenemos en el organismo vienen de este tipo de alta utilización de gran número de sustancias químicas y de su dispersión por el ambiente no todas tienen la misma importancia es evidente y el grave problema metodológico y científico es que estudiar el efecto de un conjunto de sustancias es prácticamente hoy día no tenemos metodología es un sistema complejo no lineal para definirlo en términos físicos y nos falta metodología para poder estudiar qué ocurre con todo el conjunto de estas sustancias bien no voy a entretener más simplemente quería comentar el convenio de Estocolmo se estableció como un factor para mí representado un gran avance el criterio al menos científico puesto representado muchos años en el año 2001 los primeros 12 contaminantes orgánicos persistentes todo el mundo ha oído hablar de ello los POPs los COPs contaminantes orgánicos persistentes o tóxicos no son 12 en realidad son familias muchas sustancias como las dioxinas pues tienen 300 sustancias 300 congéneres y estos determinan toda una serie de efectos y son productos que no se han fabricado intencionalmente son subproductos de la incineración o de la fabricación de herbicidas etcétera todos estos son órgano clorados estado de cena de productos no me quiero entretener en ello no tenemos tiempo recientemente en el convenio de Dakar se establecieron 5 productos más que son muy usuales los piro retardantes en esta sala está llena de piro retardantes todos los revestimientos pues de los asientos de las maderas llevan piro retardantes que son sustancias sustancias halogenadas todos estos productos son halogenados llevan cloro o llevan bromo o llevan flúa entre ellos plagicidas como el lindano que todavía se sigue utilizando en muchos países y los perfluoroctosulfonatos que están en muchos adhesivos etcétera esto es un ejemplo además de trampa la empresa 3M tenía todos los datos de los perfluoroctosulfonatos a partir de los 90 pero se los escondió y hasta las haradas 5 o 6 años la agencia de alimentos y de fármacos de Estados Unidos no detectó que aquí había problemas y entonces les entregaron los estudios que se habían efectuado bien epidemias ha habido muchas no me quiero entretener en esto simplemente hablar que en España hemos tenido cantidad de problemas de este tipo como bastante se ha comentado también el síndrome del aceite tóxico tenemos las emisiones de las centrales nucleares las radiaciones electromagnéticas la exposición a plagicidas hoy en día muchos de estos casos aquí es uno de los problemas del síndrome de sensibilidad química múltiple esto ocurrió a final de los 90 año 96 97 ha ido llevándose a través de tribunales una serie unas 20 mujeres solo había mujeres en este sistema en este sitio hubo insectos son unos pabellones que están al pie de la montaña entraron insectos se fumigó y al cabo de media hora empezaron a trabajar se volvió a refumigar al cabo de un tiempo y al cabo de 20 días apareció toda una serie de trastornos que realmente se ignoraron se ignoraron por falta de conocimiento porque el cuadro era clásico de los síndromes que determinan diferidos los órganos fosforados unas neuropatías periféricas trastornos del sueño fatiga que podrían ser identificados en muchos casos hoy en día como síndrome de sensibilidad a múltiples agentes químicos esto viene el gran polimorfismo la gran variedad de síndromes que hay dentro de esta llamada síndrome de sensibilidad a múltiples agentes los hay que se pueden definir si se tiene el antecedente otros que evidentemente no las emisiones de dioxinas y el metilmercurio en el pescado de esto del metilmercurio realmente quería comentar un trabajo en Lancet hace 4 o 5 años de Grandjean en la cual después de una corte y de muchos años de estudio una corte epidemiológica se muestra claramente como el metilmercurio presente en la alimentación sobre todo en el pescado no determina ningún efecto sobre la madre a estas cantidades pero sí sobre el feto sobre todo en el neurodesarrollo y esto determina trastornos cognitivos y es lo que él llama la epidemia silenciosa son trastornos que no son enfermedades muy patentes pero sí que implica déficits déficits en la memoria déficits en el aprendizaje déficits en el lenguaje un déficit que puede ser un 10% un 15% pero si establecemos la curva concreta de la campana de Gauss o sea la distribución de cualquier atributo humano vemos como queda desplazado y hay unos déficits que van a alterar a la mayor parte de la población esto es lo que llama la epidemia silenciosa realmente es un concepto muy atractivo a la hora de estudiar estos problemas muchos de los problemas estos pasan desapercibidos y el clínico en la práctica no los va a poder detectar también hay que tener en cuenta que muchas lo que llamamos los xenobióticos son los agentes químicos ambientales muchos no son actúan sobre un solo sistema o sea la mayor parte en este caso era un ejemplo que pongo para la neurotoxicidad pero hay muchos de estas sustancias que actúan sobre muchos sistemas los casos de los plaguicidas son típicos son neurotóxicos son genotóxicos son carcinogénicos son hepatotóxicos no hay quizá el concepto sería no hay especificidad en la mayor parte de casos para decir que hay un producto que determina una enfermedad muy distintos productos pueden determinar patologías similares y al revés muchas un producto puede determinar muchos tipos de patologías y esta es la grave una de las dificultades conceptuales que tienen este tipo de estudios simplemente la OMS publicó en el 2006 estos principios para evaluar los riesgos para la salud asociados a la exposición en la infancia creo que es un libro de gran interés y no me voy a entretener mucho más lo vamos a dejar aquí porque el problema que quería comentar era el de la neurotoxicidad del desarrollo pero que realmente es el metilmercurio clásicamente era el plomo pero hoy día se ve como los plaguicidas organoclorados las dioxinas y los furanos determinan estos problemas y también como muchas sustancias de este tipo determinan problemas bueno esto era simplemente como se acumulan en el cerebro muchos de estos productos no quiero entrar en ello no tenemos tiempo ahora aquí esto se va a complicar muchas de estas sustancias actúan sobre la expresión de los ácidos nucleicos determinando un conjunto muy diverso de síndromes pero lo que quería era acabar con otra cosa no hay tiempo para estos detalles simplemente comentar por ejemplo como en un estudio muy amplio epidemiológico como hay la exposición a las dioxinas y a agentes policlorados como el DDT los PCBs etcétera incrementan hay una asociación con la diabetes simplemente esto lo comento porque el concepto este que he comentado antes de que enfermedades que pueden parecer comunes clásicas como la diabetes sea la de tipo 1 o la de tipo 2 pueden estar incrementadas por la exposición a este tipo de agentes en este caso los agentes organoclorados y como me ha llegado el tiempo pues lo dejo aquí y si quieren preguntar algo luego pues con mucho gusto les atenderé Esa incidencia de 8 veces mayor de estas enfermedades en mujeres ya que el ambiente se supone que influye igualmente a hombres y a mujeres hay otros haría referencia a otros factores quizás genéticos biológicos porque afecta más a mujeres Lo desconozco es un dato únicamente objetivo si tiene que tener relación con alguno de esos factores pero desconozco esa asociación de hecho los datos que nosotros tenemos los datos que son conocidos públicamente muestran esa digamos mayor incidencia en mujeres pero desconozco cuáles son las interrelaciones o si son hormonales si son genéticas o de otro tipo Vale por último no sé si es posible yo quería pedir alguno de los ponentes que más adelante porque se hablan de términos que igual si se pudieran explicar un poquito más radiaciones ionizantes no ionizantes que son términos un poquito técnicos si hay cabida más tarde no lo sé ah fenomenal gracias bueno muy brevemente primero hombre al doctor Llamazares simplemente animar a él y a su grupo parlamentario que sigan liderando las cosas que lideran en este sentido ya que otros grupos parecen que no están brutalmente interesados en ese tema y alguien tendrá que defender los derechos de los ciudadanos lo cual enhorabuena y les animo a que sigan y eso hay otra pregunta que quería hacer al doctor Farré el tema de cuando se rompe una bombilla de bajo consumo yo recomiendo que se ventilen las habitaciones que se quiten los niños del medio no sé si estoy exagerando un poco el tema con el tema de cuando se rompe en el aire de la habitación ¿qué directrices habría en ese sentido para dar nosotros desde los sitios que no podemos dar a la gente? No la recomendación la única recomendación posible es bueno no te veo la única recomendación posible es evidentemente cuando se rompe una bombilla de este tipo es abrir las ventanas y largarse y en teoría habría que recoger los residuos porque aparte del mercurio hay otros los filtros que llevan de ultravioleta pues también tienen cierta toxicidad lo primero es que se airear dejar aquello durante tiempo que se airee para que el mercurio se elimine lo que pasa que este mercurio desde el punto de vista de impacto ambiental irá a algún sitio o sea irá en el aire y nos incrementa no lo vamos a eliminar lo que vamos a eliminar es la concentración en la habitación donde haya ocurrido y después recoger los restos y evacuarlo como residuo tóxico el problema mayor que yo veo es cuando se rompe encima pues en el manejo en el transporte en el almacenamiento al ferretero o al sitio donde se compra el caso que yo vi se le cayó una caja entera y se le rompieron un montón de bombillas pues bueno lo cogió una pala y lo guardó esto allí había una cantidad de mercurio importante el desecho de estas bombillas tiene que ser una recogida selectiva y está por una legislación europea lo que pasa que no se aplica en ese sentido a mí me habitualmente me preguntan cuánto tiempo la habitación debe ventilarse y segundo con respecto a los niños si hay que tener algún especial cuidado si es habitación de niños por ejemplo pregunta habitual sacar el niño alejarlo de allí y que se ventile ventilar lo más posible la habitación durante el máximo de tiempo posible ahora el problema realmente este es el caso cotidiano diríamos el problema que nos afecta cotidianamente el problema mayor es el a nivel de la población a nivel de salud pública es un grave problema es un grave problema que se nos ha impuesto además se ha impuesto en base a unos intereses industriales fíjense hay un ejemplo muy bonito que es el de la bombilla de Livermore si no habrán visto esto si ponen Livermore lamp en inglés en internet se van a encontrar que hay una bombilla incandescente que lleva 110 años sin apagarse en la estación de bomberos de Livermore en California y de ahí viene la historia bien estudiada de la obsolescencia programada una reunión en los años 20 las bombillas duraban demasiado entonces se calculó que debían durar no me acuerdo cuántas horas y se establece pues un sistema de que al cabo de un tiempo se funda la bombilla pero esta bombilla que era muy clase es un bombillón así de gordo que ilumina poco pero 110 años o sea que la tecnología existe pero a quien le interesa que duren las cosas tanto tiempo pero el resto de eso ha sido es mi criterio es una maniobra de que todo el mundo se cambie las bombillas y se ponga estas y como lo vendes pues que gasta menos posible si es cierto que gasta menos según qué condiciones gasta menos y están siempre encendidas pero en el momento que la enciende cada vez que se enciende y se apaga como es una descarga en realidad es un tubo fluorescente minimizado pero necesita un cebador y en este momento sí que gasta mucho pero bueno el problema es a nivel individual es evitarlo y sobre todo en el caso de rotura pues airear al nivel que es general de población es una cuestión de política de salud pública muchas gracias a una pregunta más si es lo que le toca buenos días bueno muchas gracias a todos los ponentes y a la organización de este evento quería dirigir una pregunta a Gaspar Llamazare sobre ha comentado que en junio va a haber una votación para incluir la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple en la clasificación de enfermedades quería saber si conoce cuál es la opinión de los otros grupos españoles y si se sabe qué es lo que van a votar en ese el día 27 si en junio lo que hay es un debate y votación probablemente en la comisión del Parlamento Europeo ya la clasificación de enfermedades pertenece como se ha dicho a la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud que está en estos momentos en el periodo de consultas sobre toda la renovación de la clasificación y no sé qué evolución seguirá esta materia me imagino que habrá que consultar con organismos científicos con sociedades de pacientes bueno, ahí habrá también posibilidades de influencia pero son dos caminos diferentes el Parlamento Europeo puede incidir favorablemente en la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud pero no es lo mismo el Parlamento Europeo es una voluntad política con respecto a los Estados miembros Gracias Hola, soy Alejandro Úbeda soy investigador de esta casa yo quería primero darles las gracias a los dos ponentes por sus charlas claras no es fácil encontrarse con gente que dice lo que piensa que sabe lo que habla y habla tan claramente así es que se lo agradezo me he sentido muy próximo a la posición de ustedes déjenme plantear una cuestión al doctor Rodríguez Faré hablando de radiaciones no ionizantes hay mucho que hablar sobre los posibles efectos de la radiación de los teléfonos móviles se ha hablado de aproximar la cuestión la investigación desde el punto de vista de la epidemiología y de la dosimetría vamos a otra cosa que se conoce un poco más que son los efectos de las bajas frecuencias los casos de incremento de leucemia que nos dice la epidemiología y nos dice la dosimetría en niños que viven en ambientes han vivido durante su infancia en ambientes de por encima de 0,4 microtermas la epidemiología es clara la dosimetría es clara sin embargo Europa no acepta valores tan bajos porque dice se desconocen los mecanismos yo creo que mientras no conozcamos los mecanismos mucha epidemiología mucha dosimetría no nos va a decir nada sin embargo Europa prácticamente no financia estudios sobre sobre mecanismos a nivel celular y España si alguien sabe más que me corrija hace años que no financia ninguno de estos tipos de estudios no sé si ustedes tienen alguna opinión respecto a esto o nos quieren ilustrar sobre ello no hay estudios fundamentalmente son epidemiológicos o sea estudios sobre mecanismos de acción hay en algunos sitios sobre todo con células in vitro o sea los estudios que yo he visto publicados algunos incluso hechos aquí en España exactamente con células en cultivo células cultivadas donde hay roturas cromosómicas el problema cuando hay una evaluación de este tipo esto yo no he trabajado con más que con ionizantes las no ionizantes no es mi campo pero el informe que ha hecho el comité científico de nuevos riesgos considera que claro pasar los efectos observados y de los mecanismos incluso la aproximación a mecanismos hay efectos sobre los canales efectos sobre el potencial de membranas que son lógicos cuando se piensa pues lo que es un campo electromagnético y unas células que tienen unos potenciales en membrana o que hay unos canales iónicos esto tiene todo digamos una teoría científica sólida el problema que se plantea cuando se hace un riesgo a una evaluación de riesgo es que los estudios in vitro prácticamente se consideran se quiere que se estudien también en vivo o que haya unos estudios en humanos y aquí te encuentras ante una imposibilidad metodológica no se va a poder o sea como vas a estudiar un grupo de personas la única posibilidad pues es como en radiaciones ionizantes establecer una dosimetría e intentar pero esto implica unas cortes enormes cortes gigantes y sobre todo teniendo en cuenta que hay que aislar los distintos tipos de campos de radiación que hay efectos pues se llevan años que se sabe que hay efectos que hay pocos proyectos porque los programas de la dirección general de investigación pues no entran estos temas más que a veces muy forzados o sea yo decir también que en proyectos que hemos trabajado pues los hemos metido con calzador diciendo que hacíamos otra cosa cualquier investigador que lleve unos años sabe que has de vender lo que quieren y haces pues lo que puedes y lo vendes diciendo pues que esto sirve para evaluar medicamentos para la industria y lo que a ti te interesa es ver cómo funciona el canal de cloro o el canal de calcio con el glutamato perdón el aspecto técnico pero es realmente hay que ajustarse en lo que se puede a los programas y de este tipo realmente como dentro de medio ambiente y salud el problema que ha habido aquí mayor es fundamentalmente los millones y millones que se han invertido en estudios financiados por la industria Doche Telecom se ha gastado millones pero hace años ya que hay informes enormes de Doche Telecom cuando uno ve un informe de 35.000 páginas desconfía de él por decir si se tiene un concepto claro con 10 páginitas de un artículo científico sabemos que se puede decir se puede decir todo y te abruman con estas cantidades de papel el último informe pues también sale esta cuestión que es la cuestión de los gliomas las posibilidades y ha sido mucho que se haya reconocido la cuestión de la OMS la posibilidad de que los gliomas por el uso de los telefonillos pero realmente aquí la presión industrial es brutal para decirlo claramente es que haya programas de investigación pues dudo mucho que por ahora vaya a haber más que algunos estudios epidemiológicos sí que los puede haber pero hay poco y además teniendo en cuenta que desde el punto de vista académico hoy en día si usted no trabaja con biología molecular pues prácticamente es poca cosa o sea todo es biológico todo está en los genes y los aspectos ambientales hoy en día no están de moda bien vamos con las tres últimas preguntas que hemos prometido al doctor Llamazares que a las 11.30 íbamos a terminar y debido a sus múltiples obligaciones como podemos imaginarnos pues tiene que marcharse pitando a ver por favor yo quería preguntarle al doctor Llamazares aunque es algo que bueno evidentemente lo estamos viendo y lo estamos viviendo debido a estos recortes sanitarios que hay en este momento ¿cómo se ve desde dentro el que hace el cómo van a afectar estas enfermedades que ya de por sí son rechazadas por la mayoría de los profesionales sanitarios yo por ejemplo vengo de Asturias después de hacer empresariales y tener la enfermedad estoy haciendo enfermería y yo estoy haciendo los trabajos en la facultad porque no tienen ni idea del tema ni lo quieren tener he llegado incluso a hacer estudios en el que se demostraba cómo se podría haber ahorro económico si se hiciera a mí en las a ver si lo digo también se me va la cosa con la enfermedad si se hiciera a mí en los diagnósticos porque se ha gastado una serie de dinero en Asturias que con un buen diagnóstico se podría se podría ahorrar y sin embargo hay un cierre en banda entonces con estos recortes sanitarios lo que los tememos se está viendo ya desde dentro como bueno yo creo que tanto las enfermedades raras por un lado como este tipo de enfermedades que podemos denominar relacionadas con el ambiente y con los determinantes sociales son yo creo que el gran reto de presente y de futuro de los sistemas sanitarios y para eso tienen que cambiar muchas cosas tiene que cambiar por una parte es verdad la financiación y la gestión del sistema sanitario en primer lugar sosteniendo el sistema sanitario no arrumbándolo pero por otro lado tiene que cambiar también otras muchas cosas que incluso tienen que ver con la propia cultura sanitaria yo creo que los riesgos medioambientales entran de lleno en un sistema sanitario que es esencialmente curativo muy especializado y sin embargo donde los aspectos preventivos de investigación de salud pública son mucho más deficientes y yo creo que en ese sentido bueno pues no corren decía al principio de mi intervención no corren buenos tiempos para la lírica en general en el sistema sanitario pero se puede combinar el trabajo el trabajo por una parte de defender y sostener el sistema sanitario público que yo creo que es de lo mejor que tenemos y debemos defenderlo y por otro lado también el de profundizar en aquellos aspectos en que el sistema sanitario público tiene deficiencias yo creo que deficiencias que tienen algunos casos que ver con una cultura sanitaria bueno pues que resiste a los cambios pero por otro lado que tienen que ver también con intereses con intereses por ejemplo en materia de medio ambiente en relación a las empresas yo por ejemplo en relación a nuestra iniciativa sobre los campos electromagnéticos ha habido una verdadera campaña en internet en contra de esa iniciativa pero furibunda hablando de que nosotros somos unos antiguos que vamos contra el progreso yo recordaba las campañas también con respecto a la especulación urbanística bueno pues furibunda y se me ha ocurrido también en algún caso lanzar alguna idea sobre radiaciones ionizantes sobre el consejo de seguridad nuclear y demás familia en que todos son pronucleares no hay nadie que sea mínimamente escéptico con respecto al tema nuclear ni siquiera con respecto a sus efectos y ha sido las compañías eléctricas ha sido una reacción también conocida y muy dura creo que por lo tanto bueno pues ahí hay no solamente intereses sino también tradiciones y yo creo que en ese sentido pues es bueno este tipo de actos y que existan organizaciones como vosotros para que estos temas no se olviden sobre todo en momentos en que hay que recortar o se dice que hay que recortar pero que no es así yo sabría de otros sitios donde recortar pero no interesa mucho tampoco como los anteriores buenos días una pregunta para cada uno para el señor Llamazares quería saber si hay algo legislado o si se piensa legislar en el sentido de prohibir el wifi sobre todo en los colegios donde hay niños menores de 14 años por el principio de prevención por el principio de precaución creo que es Alemania quien ya lo ha prohibido entonces quería saber si en ese sentido hay algo que esté legislado o que se prevea la siguiente pregunta para el otro doctor yo soy delegado de prevención con lo cual cuando le he oído a usted yo tomo nota de todo lo que se dice y yo le preguntaría en una evaluación de riesgos laborales cuando existen vías de bajo consumo se tendrían que reflejar dentro de esa propia evaluación de riesgos por si se rompen y hay personal que tiene que recogerlo y sobre todo si son colegios en los cuales hay niños como otra persona ha dicho anteriormente tendría que haber unas normas unas pautas que nos pudieran servir gracias si con respecto a la pregunta sobre wifi nosotros lo hemos propuesto dentro de nuestra propuesta dentro de nuestra proposición y como digo hay una reacción negativa furibunda no sé si se aplacará un poco en los próximos tiempos pero buscaremos el momento más adecuado para discutirlo pero parece que que hay rechazo claramente ni siquiera la aplicación del principio de precaución y yo solamente con respecto a la segunda lo que me parece evidente es que tiene que haber un modelo de gestión de esas bombillas si lo hay para las pilas tiene que haber un modelo de gestión de esas bombillas y sobre todo en centros públicos por supuesto si no insistir en esto tiene que haber tanto en la industria como en las en las tiendas en todos los sitios en que se instalan se acumulan o se depositan estas bombillas tiene que haber sobre todo lo que habría que haber hecho ya desde el principio es dar una información que es lo que nos ha hecho y las cajitas llevar también una información esto se trata de un producto que hay que manejarlo con cuidado que es peligroso pero es que no lo saben o sea si usted hace una encuesta y se va esto lo hizo en el año pasado cuando salió una cuestión con esto del Mercurio en una entrevista que me hicieron y fue la periodista fue a varios a una serie de ferreterías y de tiendas preguntándole al ferretero si sabía lo que tenían nadie sabía que tenían Mercurio las bombillas de todas formas voy a aprovechar la palabra si tengo un minuto una cosa que quería haber comentado y se me ha olvidado es que los procesos estos de informes científicos que se efectúan en Sanco mientras se efectúa los estudios que pueden durar un año o pueden durar más quien los hace son anónimos solo se publica cuando sale el público el informe tiene que haber unas declaraciones de conflictos de independencia etcétera muy importantes pero hay dos puntos que son que les importan al público en general y que los españoles no participan nunca y es cuando se abre un estudio de este tipo cuando se hizo pues el de las radiaciones electromagnéticas o el del tabaco los adictivos adictivos del tabaco que ha ido al Parlamento Europeo esto fue un informe que hicimos hace un año que se publicó hace un año nos llevó dos años hacerlo adictivos adictivos del tabaco bien al principio la comisión Sanco dice se va a hacer este estudio no dice quién lo va a hacer para evitar presiones pero imagínese las presiones de la industria cuáles serían entonces se abre un periodo de un tiempo de un par de meses creo para que cualquier persona o cualquier impresa o cualquier asociación informe o dé su opinión sobre aquello o sea te llegan textos o sea fundamentados pues sobre la opinión de la asociación de industriales que fabrican aquello o de la asociación de pacientes sobre que están implicados en aquel tema o de problemas ocupacionales normalmente solo llegan de países nórdicos de los países del sur no llegan prácticamente nunca también hay muy poca gente del sur en estos comités esto hay que decirlo prácticamente esto es ingleses alemanes escalfineses sobre todo los británicos saben manejarlo muy bien son los maestros en el manejo de estas cosas pero en un caso reciente pues han recibido como 20 informes científicos muy sólidos de asociaciones de distinto tipo y muy contradictorios o sea las que vienen de la industria diciendo no este estudio está comprobado que no ocurre nada con este producto y otros que dicen pues que esto tiene muchos problemas y cuando se hace cuando se acaba el informe y se va a publicar también hay un periodo y se hace lo que se llama un public hearing una audiencia pública en la cual se convoca se hacen bruselas y ahí pues pueden asistir se reciben a veces centenares si no millares con el caso del tabaco llegaron como dos mil informes de gente en contra favor los de la industria y esto hay que analizarlo más o menos tener en cuenta lo que es serio hasta que se publica definitivamente el informe lo que quiero decir con esto es que realmente nunca he visto que llegue nadie de España o sea es rarísimo de asociaciones ni de empresas ni de nada es una cosa que ocurre ahí en cambio te pueden llegar y esto parece que no pero tiene su importancia su influencia y sobre todo en la última fase también simplemente informar que esto es una posibilidad lo único que hay que estar pues ya que dicen que internet informa tanto cosa que dudo o sea internet inunda de información porque si uno no sabe lo que busca no lo va a encontrar nunca por más que esté en internet entonces hay que tener conocimiento de estas cosas y actuar a este tipo como lo de la OMS cuando se ha comentado la historia de que se admita el síndrome de sensibilidad química múltiple por la OMS en el momento actual está abierta un periodo en el cual participan se reciben informes todo el mundo está intentando enviar documentación con las cosas de la Unión Europea ocurre lo mismo yo lo que invito es a que a que se informen que sepan esto y que se participen las asociaciones de pacientes pueden muchas veces hay que buscar asesores que construyan pues articuladamente de una forma sólida una petición o un informe pero hay que usarlo también estas cuestiones y en España no estamos acostumbrados bien muchas gracias la última pregunta por favor si muy buenas un comentario únicamente las pruebas las pruebas biológicas de los efectos de los campos electromagnéticos del punto de vista en vivo se presentaron en las cortes francesas en junio de 2000 es decir que ya se demostraba que con exposición a teléfonos los 66% de huevos se morían y cuando se cortaban las radiofrecuencias es decir que solo pasaban las bajas frecuencias que sirven de modulación al teléfono subía la mortalidad al 77% y lo que está claro al día de hoy es que la mayoría de los estudios de la industria se han hecho con generadores de radiofrecuencias no utilizando teléfonos en estado de funcionamiento la segunda cosa que quería comentar al doctor Yamazares es que la voluntad política puede muchas cosas hubo un ministro en Francia de sanidad que fue Kushner Bernard Kushner que impuso contra la voluntad de todo el mundo la creación de una especialidad de valoración y tratamiento del dolor basándose en las reclamaciones de los enfermos y sobre la cantidad de morfina que se usaba en Francia y creo que frente a ese tipo de patologías en las cuales los profesionales no saben cómo enfrentar sería una buena opción de crear una especialidad multidisciplinaria para poder atenderlos Bueno, muchas gracias por la introducción y agradecer a la organización del evento el haberme invitado a esta jornada Bien, yo vengo a hablarles de una pregunta vamos, de un tema que ha suscitado que ha suscitado una pregunta en la jornada anterior en la mesa anterior y es por qué estas enfermedades en general de sensibilización central son mucho más frecuentes en la mujer porque eso es una realidad en datos y desde luego en lo que afecta a los clínicos es una realidad en la clínica es muy frecuente la mujer y sin embargo es muy escaso esta patología es muy escasa en el hombre y lógicamente cuando nos encontramos con un dato de estas características es decir tan llamativo tan desplazado hacia uno de los sexos pues tenemos que buscar una serie de explicaciones después de la charla yo les voy a dejar colgadas varias posibilidades porque realmente es como muchas veces funcionamos no podemos llegar a la conclusión de que esto es así por aquella causa o por aquella otra y lo que hacemos es dejar pues un poco abiertas varias posibilidades yo he intentado analizar todas esas posibilidades y espero que lleguemos a entender un poco mejor este tema bien pues como decía vamos a ver si realmente el hombre y la mujer son tan distintos en estas patologías como aparentemente ocurre y sobre todo vamos a analizar las causas si nos centramos en los estudios clínicos los estudios de las revistas científicas cuando analizamos los datos que disponemos de aquellas publicaciones que han abordado el tema desde el punto de vista de coger una población de pacientes con fibromialgia y dividirlos en hombres y en mujeres y ver cuáles son las características diferenciales que es una forma de abordaje del tema pues bastante clásica en general en investigación nos encontramos como pueden ver aquí en las diapositivas que los hombres se diferencian de las mujeres en pocos aspectos el 82% presentan cansancio frente al 91% de las mujeres es una cifra estadísticamente significativa pero no llamativamente distinta tienen menos síndrome del intestino irritable quizás está un poquito aquí más la diferencia es más importante tienen una diferencia de otros síntomas que aunque sea estadísticamente significativo realmente es muy poco importante así como el número de puntos y la puntuación es decir la intensidad que alcanza el punto en este otro artículo publicado en el 2000 pues ocurre algo parecido el cansancio o es que este es el mismo ¿no? a ver es que no le pasa ahora en este ocurre más o menos lo mismo el dolor parece que los hombres tienen un porcentaje de dolor mayor tienen también mayor cansancio tienen mayor depresión y tienen una salud percibida distinta a la de las mujeres este es otro artículo de Busquilla que es un investigador que trabaja en Israel bueno si analizamos en realidad la media docena de artículos que hay en la literatura médica sobre diferencias hombres mujeres nos encontramos realmente que hay pocas diferencias aquí están los cinco artículos más importantes que hay publicados uno de ellos por cierto es español al que voy a hacer referencia a lo largo de toda la ponencia y los síntomas que hay pues son variados dependiendo de los estudios pues tienen más umbral del dolor menos síntomas parece que aquí coinciden los menos síntomas con menos puntos sin embargo en este de Busquilla hay más síntomas y más intensidad en este de Ruiz hay más patología psiquiátrica más patología mental con una peor salud percibida y en este de Hauser que es un holandés pues tiene menos puntos y una menor duración del dolor es decir son unas diferencias pequeñas realmente lo cual hace que sean indistinguibles las fibromialgias de los hombres de las fibromialgias de las mujeres pero esto realmente es un artefacto es decir es un artefacto de investigación es una conclusión a la que llegamos en base a la metodología que hemos utilizado hemos cogido a los pacientes que hemos diagnosticado de fibromialgia y los hemos dividido en dos hombres y mujeres y vamos a ver cuáles son las diferencias el resultado pues es este es decir son prácticamente indistinguibles ¿por qué? la culpa la tienen los criterios de selección los criterios de clasificación de la fibromialgia que salieron exactamente en el año 1990 es decir hemos estado trabajando y seguimos trabajando con ellos desde hace 20 años estos criterios nos han permitido avanzar enormemente en el conocimiento de la fibromialgia pero como todas las cosas que son útiles hace 20 años 20 años más tarde han dejado de serla o hay que sustituirlas o hay que mejorarlas ¿no? cosa que por cierto se ha hecho recientemente pero a lo largo de todos estos años y todos esos artículos que he puesto antes están basados precisamente en estos criterios de clasificación de la fibromialgia del año 1990 son unos criterios muy sencillos pero que han servido los investigadores para unificar criterios y que todos habláramos de lo mismo los criterios como pueden ver aquí es el dolor con una duración de más de tres meses y con presencia de 11 o más puntos dolorosos y no incluían más los criterios claro ¿eso qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que los criterios igualan es decir los criterios seleccionan a los mismos pacientes y por lo tanto es de suponer que seleccionan las mismas manifestaciones clínicas luego lo raro sería que cuando hiciéramos el análisis diferencial entre hombres y mujeres nos encontráramos diferencias es decir los criterios seleccionan mujeres y hombres con un perfil similar luego el análisis de las diferencias será mínimo exactamente las diferencias eran mínimas esto es lo que he dicho bien vámonos ahora a otro hecho diferencial a otro aspecto diferencial que es el realmente importante y el que nos puede sacar de dudas si analizamos la prevalencia de fibromialgia en estudios clínicos cuando hacemos ensayos clínicos medicamentosos por ejemplo pues en diferentes artículos pues la prevalencia va de 7 mujeres a un hombre 16 mujeres a un hombre 12 mujeres a un hombre pero si analizamos la prevalencia en la población general es decir ya en estudios epidemiológicos no en estudios donde nosotros hemos ya seleccionado sino cogemos a la población general hacemos un estudio de características para ver si cumplen o no determinadas enfermedades y aquí la cosa es todavía mucho más llamativa pues 7 a 1 en el artículo este de Wolf 20 a 1 en el artículo en el artículo que tenemos de epidemiología de las enfermedades reumáticas en España que hasta ahora es el único artículo epidemiológico que hay en nuestro país donde la relación entre mujeres y hombres es exactamente de 20 a 1 y luego en Canadá pues también se han encontrado unas cifras parecidas a las de los americanos fíjense sobre todo en ese dato de ahí 20 a 1 en nuestra población española y basándome en ese dato voy a hacer el análisis de las diferencias partimos de la base de que la gran mayoría de mujeres de pacientes con fibromialgia son mujeres y vamos a ver cuáles pueden ser las explicaciones posibles en primer lugar que haya unas diferencias reales es decir biológicas genéticas es decir algo demostrable palpable en este sentido bien existen diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres las mujeres tienen determinadas patologías que no tienen los hombres y viceversa tienen determinadas manifestaciones que no tienen los hombres etcétera es decir existe una serie de condiciones que yo creo que no se nos escapan a nadie por la que un hombre y una mujer son distintos y eso puede condicionar la enfermedad hasta el punto de que podría condicionar determinadas enfermedades es decir la presencia o la ausencia de determinadas enfermedades este estudio que les he puesto aquí es un estudio muy interesante donde hacen es un modelo experimental de dolor inducido mediante unos mecanismos producen dolor y luego lo que hacen aquí es ver exactamente la intensidad del dolor y cogen dos grupos hombres y mujeres y lo que se encuentran es básicamente con unas pequeñas diferencias entre los hombres y las mujeres son diferencias pero la pregunta es si estas diferencias explicarían bien esa gran escalón que hay entre la prevalencia en los hombres y en las mujeres yo entiendo que no que explica algunas diferencias pero no explica la totalidad si analizamos otros síndromes dolorosos bien conocidos en otras especialidades distintas a la reumatología pues podemos observar como la prevalencia de la mujer es mayor en general parece que tiene menor resistencia al dolor un umbral más bajo del dolor pero no alcanza nunca esas tasas de 20 a 1 por ejemplo las cefaleas o los dolores mecánicos o el dolor miofascial o incluso las migrañas pues tienen unas prevalencias que depende de los artículos de los trabajos pues bueno oscilan más o menos en esas tasas que se pueden observar en la diapositiva yo creo que esto es lo que explicaría esa diferencia biológica real es decir existe una disminución del umbral en la mujer por lo tanto la mujer tiene más dolor por lo tanto ¿qué cabría esperar? pues bueno que hubiera el doble de mujeres o el triple de mujeres que de hombres pero no 20 a 1 no vuelvo a insistir otra diferencia podría ser la psicología es decir las características psicológicas de los hombres y de las mujeres son claramente distintos yo ni soy especialista en el tema ni voy a entrar en el asunto pero creo que tampoco se nos escapan a nadie sin embargo cuando analizamos digámoslo la expresión es decir la enfermedad de esas características psicológicas es decir cuando esas características psicológicas llevan ya a enfermar al paciente como por ejemplo puede ser la depresión por poner un ejemplo porque hay otras múltiples patologías lo que pasa es que yo no he encontrado nada más que este artículo sobre la depresión bien si consideramos a la depresión cuando digamos las características psicológicas terminan produciendo o terminan en enfermedad pues que es lo que nos encontramos que en ese estudio epidemiológico nacional perdón internacional porque están incluidos es multicéntrico están incluidos muchos países entre otros el nuestro pues la depresión entre los hombres y las mujeres entre las mujeres y los hombres es de 2 a 1 es decir vuelve a ser superior en las mujeres pero tampoco es una cosa llamativa no es 20 a 1 sino 2 a 1 bien otro punto el papel que juega la mujer y el hombre en la sociedad son claramente distintos de todas formas y ya de entrada llama un poco la atención como en estos momentos en nuestra sociedad que entiendo desde mi punto de vista es una sociedad occidental avanzada y en vías de desarrollo donde esas diferencias hombres-mujeres no son tan patentes como en otros países pues curiosamente cuando nos damos cuenta de que vamos avanzando en la recuperación de esa igualdad entre el hombre y la mujer es cuando curiosamente empiezan a subir todas las determinadas patologías entonces el achacarlo al papel social que juega la mujer cruje un poco porque cabría esperar todo lo contrario es decir que hubiera una redacción una o sea una disminución pero no un aumento de lo que estamos viendo en estos momentos si nos fijamos en este artículo reciente sobre el dolor crónico musculoesquelético vemos también algunas diferencias epidemiológicas en la etiología o en las variables que se asocian al dolor crónico como pueden observar aquí por ejemplo el bajo nivel educacional en este artículo pues es distinto a los hombres es decir la mujer tiene una peor formación pero no es muy llamativa con respecto a la del hombre en cuanto al trabajo remunerado pues sí es prácticamente el doble el trabajo remunerado pero estamos hablando del doble no estamos hablando de más y en cuanto a la actividad física pues también hay una diferencia me he basado por supuesto en las variables estadísticamente significativas pero que luego cuando analizamos la importancia que pueden tener pues nos damos cuenta que numéricamente no son tan importantes si nos vamos a la prevalencia de otras enfermedades reumáticas donde el sexo las hormonas o la condición puede jugar un papel importante nos encontramos con esta historia cuando la mujer prevalece sobre el hombre como en el caso de estas enfermedades reumáticas que ven aquí que son enfermedades inflamatorias las relaciones son de este orden de 4-5 a 1 cuando ocurre lo contrario cuando es la condición masculina la que hace que sea más prevalente la enfermedad en el hombre que en la mujer como ocurre en la gota y en la espondilitis en quilosante es que ocurre exactamente lo mismo es decir que el sexo las hormonas o las características globales que diferencian a los hombres de las mujeres en nuestra sociedad explican una parte de la historia pero no explican satisfactoriamente esas tasas de 20 a 1 que hemos comprobado por lo tanto las diferencias reales existen pero no explican satisfactoriamente la gran diferencia que existe hay que seguir explorando de todas formas no quiero apartarlo completamente porque estoy convencido de que juegan un papel relevante aunque no es el único ¿qué otras diferencias puede haber? pues la expresión de la enfermedad es distinta en los hombres y en las mujeres ¿por qué? también probablemente por una serie de razones pero también por una serie de razones genéticas o biológicas es decir no es lo mismo pues ¿qué le diría yo? bueno lo vamos a ver ahora no es lo mismo la enfermedad cardiovascular no sé si sabrán pero hasta la década de los 70 se consideraba que las enfermedades cardiovasculares particularmente el infarto de miocardio era casi exclusiva de los hombres es como si no hubiera mujeres que tuviesen enfermedades cardiovasculares ¿cuál era el problema? pues el problema es que la mujer expresaba la enfermedad cardiovascular de otra manera y en otro momento distinto al que los pensaba el hombre la mujer tenía más afectación periférica vascular tenía más presencia de accidentes isquémicos cerebrales mientras que el hombre lo que tenía era mayor presencia de enfermedad cardiovascular coronaria como lo que en ese momento se analizaba era precisamente el enfermo que ingresaba por infarto de miocardio en la uvi que se moría y esos eran los parámetros que se estaban valorando cuando se analizaban las mujeres las mujeres no existían no existían sencillamente entonces se llegaba a la conclusión de que es que realmente no tenían esa patología con los años se ha podido comprobar que sí la tienen pero la expresan de otra forma distinta en mi especialidad que es la reumatología también tuvimos una experiencia muy curiosa con una enfermedad que llamamos espondilitis anquilosante la espondilitis anquilosante nosotros utilizábamos los criterios masculinos para diagnosticarla y básicamente era el dolor lumbar inflamatorio cuando ese dolor lumbar y esos criterios que se elaboraron hace ya más de 40 años los aplicábamos a las mujeres nos ocurría lo mismo no había mujeres es decir la mujer no tenía dolor lumbar inflamatorio o por lo menos el porcentaje de mujeres que aparecían así era muchísimo menos esto llevó a los libros a los investigadores a los autores de reumatología a la conclusión de que la espondilitis anquilosante era casi exclusivamente femenina pero que es lo que pasó que con el tiempo fuimos viendo que la espondilitis anquilosante además de la columna lumbar afecta a la columna cervical y sobre todo afecta a articulaciones periféricas cuando hemos introducido esos dos criterios en el diagnóstico de la espondilitis anquilosante la tasa se ha igualado y en estos momentos prácticamente los hombres y las mujeres gozan de la misma tasa de espondilitis anquilosante por lo tanto la expresión de la enfermedad es muy importante en el sentido de que puede condicionar si encima aplicamos unos criterios digamos lo mal aplicados o sesgados pueden condicionar esas grandes diferencias este es un estudio volviendo otra vez a los criterios que hicimos en la consulta sobre un total de 806 pacientes a los que les medimos los puntos dolorosos en la diapositiva aparecen en las barras el número de puntos y a la izquierda en el eje de las IES aparece la frecuencia de pacientes que tenían esa cantidad bien como pueden observar cero pues era lo más llamativo de todo pero luego había pues toda una escala de puntos desde el 1 hasta el 18 cuando analizamos la diferencia entre hombres y mujeres en esa población que teníamos ahí esto es lo que nos encontramos los hombres se encontraban agrupados precisamente en las primeras fases mientras que las mujeres tenían una mayor representación que los hombres en las fases de mayor número de puntos en estas condiciones llegan los criterios y entonces cuando aplicamos los criterios de fibromialgia hacemos un corte y decimos lo que hay a mano derecha de la diapositiva es fibromialgia y lo que hay a mano izquierda de la diapositiva no es fibromialgia estos son los criterios ACR ¿qué es lo que ha pasado? que acabamos de cargarnos a todos los hombres por lo tanto si nosotros utilizamos criterios diagnósticos ACR 1990 lo que hacemos es estar excluyendo directamente a los hombres por lo tanto yo creo que las diferencias existen y las diferencias junto con los criterios que aplicamos marcan claramente unas diferencias tan importantes como puede ser que una enfermedad exista o no exista en determinada población ¿no? con respecto a este tema le diré que hace dos años han salido ya unos nuevos criterios estos nuevos criterios incluyen manifestaciones clínicas cosa sorprendente de los primeros que no las incluían salvo el dolor no incluían ninguna otra manifestación y estos nuevos criterios diagnósticos de fibromialgia sí incluyen manifestaciones clínicas y además abundantes quiero decir que se han ido al otro extremo es decir ahora parece que está todo basado en las manifestaciones clínicas bueno personalmente creo que es mejor pero seguro que en unos años descubriremos también sus limitaciones estos criterios no se los he querido poner aquí realmente están están tardando en entrar en la clínica no sé exactamente por qué y lo que sí les puedo decir es que diagnostica un 25% más de pacientes dentro de este 25% más de pacientes también hemos podido comprobar que están mejor representados los hombres sin ser una maravilla pero están mejor representados los hombres estos criterios tienen una ventaja y es que clasifica pacientes con fibromial fibromialgia sin que reúnan los criterios anteriores es decir los del ACR 1990 lo cual quiere decir o quiere poner de manifiesto una realidad de la fibromialgia que es una enfermedad oscilante es una enfermedad periódica si tú la coges en un buen momento a lo mejor no cumple los criterios y no haces el diagnóstico si la coges en un mal momento a lo mejor si los cumple y puedes hacer el diagnóstico es decir los criterios digamoslo es un mal menor que nos permite homogeneizar muestras pero no es la biblia a la hora de poder hacer un diagnóstico y decir este paciente tiene o deja de tener en base a estos criterios o en base a que no los tiene ¿no? bien la expresión de la enfermedad pues en cuanto a características grado y estadio de evolución pues es lo que también creo que condiciona esa diferencia entre ambos géneros ¿no? pero hay más cosas también es decir yo creo que esto que explica una buena parte de lo que ocurre no explica satisfactoriamente todo yo creo que como medicina cuando queremos buscar muchas veces una explicación difícilmente nos podemos basar en una variable hay que utilizar muchas variables porque somos sistemas muy complejos tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista supuesto social o sanitario y necesitamos varias explicaciones varias variables que nos expliquen el problema vamos a los aspectos laborales los aspectos laborales como pueden observar en esta diapositiva también y ya lo puse antes las mujeres tienen un bajo nivel de educación en este caso en este artículo concretamente este es un suizo tiene exactamente el doble de diferencia entre mujeres y hombres en cuanto al bajo nivel de educación ¿esto qué significa? pues una de las primeras consecuencias es que si tienes una peor formación pues tendrás un peor puesto de trabajo y tendrás una peor remuneración eso independientemente de la discriminación que puede haber por razón de género simplemente basándonos en lo que es la formación profesional y efectivamente pues en esto los hombres doblan a las mujeres en trabajo remunerado trabajo remunerado y cuando analizamos las situaciones del puesto de trabajo pues la mujer tiene mayor discapacidad que el hombre pero también son unas tasas pequeñitas días perdidos en el puesto de trabajo también es significativamente diferente y sin embargo la incapacidad laboral permanente es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer con fibromialgia esto lo veremos un poquito más adelante por lo tanto la integración laboral de la mujer también contribuye a que haya unas diferencias son menos formadas tienen menos puestos de trabajo peor remuneración y tienen más discapacidad en su puesto de trabajo o sea esto hace que el tema laboral tenga unas mayores consecuencias negativas sobre el entorno de la mujer y por lo tanto afectar de una manera más llamativa la expresión de cualquier enfermedad o de cualquier patología por lo tanto los aspectos laborales creo que también debemos tenerlos en cuenta no los debemos dejar en el tintero tampoco nos explican todo pero no debemos dejarlos en el tintero porque son una realidad y luego por último el sistema sanitario el sistema sanitario es el que a pesar de algunos políticos es el que nos trata a todos y ese sistema sanitario que es un buen sistema sanitario el que tenemos aquí también es mejorable y es mejorable en algunos aspectos también que tienen relación con las diferencias de género cuando analizamos los pacientes que acuden a un centro de salud curiosamente son mayoritariamente mujeres es decir es como si el centro de salud vamos a ver ya saben como tenemos distribuida la sanidad en centros primarios o asistencia primaria y asistencia especializada la asistencia especializada tiene un poco el toque o el tinte de que es para cuando estás realmente enfermo y la asistencia primaria es para cuando tienes pues no sé las chorraditas de todos los días la gripe y cosas de esas pero cuando ya estás realmente enfermo entonces ya tienes que ir al especialista bien eso es una mentira como una catedral como se pueden imaginar pero es una realidad perceptible en determinada o sea en la población entonces cuando analizamos las mujeres y los hombres tal y como acuden al centro de salud nos damos cuenta que son mayoritariamente mujeres es decir porcentualmente son más las mujeres sin embargo cuando analizamos los tratamientos farmacológicos son mayoritariamente los hombres los que reciben tratamiento farmacológico es decir que de alguna manera el propio sistema o los profesionales sanitarios discriminamos también lo que nos cuenta el paciente hacemos una interpretación le damos una etiqueta le ponemos una etiqueta y a continuación actuamos actuamos en consecuencia a esos digamos los aspectos que hemos percibido y por lo tanto hacemos que el sistema sanitario de alguna manera discrimine a hombres y a mujeres con la misma patología este es el tema de la incapacidad laboral curiosamente siendo mucho más discapacitada la mujer teniendo puestos de trabajo menos remunerados menos reconocidos menos desarrollados cuando analizamos la frecuencia la tasa de pacientes con incapacidad laboral permanente entre pacientes con fibromialgia entre los hombres y las mujeres curiosamente los hombres consiguen más incapacidad laboral permanente de lo que consiguen las mujeres yo entiendo que esto es una clara discriminación porque en este punto además sí que debería ser la misma historia es decir si el enfermo está etiquetado si el enfermo tiene un diagnóstico determinado tiene una patología con una serie de consecuencias yo creo que deberíamos estar hablando de una igualdad en cuanto a las tasas de incapacidad laboral permanente y sin embargo no estamos hablando los hombres la consiguen con mayor facilidad esto es como si el sistema en general el sistema sanitario le diera más verosimilitud a lo que está contando el hombre que a lo que está contando la mujer y esa es la explicación probablemente de este tema muy bien por lo tanto las conclusiones y vuelvo a decir lo mismo de antes no solamente es una creo que debemos utilizar varias variables para explicar esto en primer lugar las diferencias reales creo que existen y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta pero al igual que con otras enfermedades la expresión diferente de la enfermedad de la fibromialgia en ambos sexos también es probablemente una realidad he estado hablando hace poco con el doctor Maestu sobre dónde tenemos que localizar a las pacientes con fibromialgia y la conclusión es que las localizamos mal las localizamos en el hospital las localizamos en la consulta probablemente las tenemos que localizar antes no sé si en el instituto o en el colegio pero ahí es donde podemos hacer una buena labor curativa o preventiva y no en los hospitales donde ya estamos viendo digamoslo la parte final de toda una enfermedad si esta expresión diferente de la enfermedad en ambos sexos tiene digamos algunas connotaciones es en el caso de las mujeres son connotaciones negativas y estamos buscando mal entiendo ¿no? pero la integración laboral de la mujer es un factor estresante y muy importante en estos momentos en nuestra sociedad y ese factor actúa muy negativamente sobre el desarrollo de la enfermedad y luego encima y por último el sistema sanitario en el sistema sanitario discriminamos a la mujer de alguna manera el sistema en su totalidad y estoy hablando desde los profesionales sanitarios pasando por el sistema y terminando por las unidades de evaluación de incapacidades muy bien yo creo que estos cuatro puntos explican la pregunta que nos hemos planteado al principio y es esa gran mayoría de mujeres entre los pacientes con fibromialgia cómo se puede explicar y sobre todo aparte de cómo se puede explicar por dónde debemos abordar el tema para que no se nos escapen tantos aspectos muy bien muchas gracias Buenas tardes a todos ya buenas tardes os recomiendo encarecidamente que esta tarde no falte nadie a las ponencias que se van a realizar porque son interesantísimas y se va a ver más pormenorizadamente qué son las enfermedades cómo son las enfermedades y cómo actúan estas enfermedades yo estas enfermedades lejos de quererlas llamar enfermedades ambientales yo las llamo enfermedades sociales primero porque es una enfermedad de mujeres mayoritariamente lo padecen entre el 98% o 97% de la población frente al hombre con lo cual es una enfermedad de género ahora actualmente parece ser que están cambiando los criterios a mayores índices de hombres lo cual ni me alegra ni me deja de alegrar simplemente es que hay una realidad de que hay unas enfermedades que se tienen que diagnosticar correctamente hasta hace poco estas enfermedades las estábamos llamando invisibles y todos nos quejábamos cuando íbamos al médico incluso los grupos nuestra asociación y otras asociaciones de que no nos hacen caso que los médicos no conocen lo que son estas enfermedades desgraciadamente tú entras en una consulta y le dices que tienes este dolor más este más este más este y la respuesta ha solido ser lo sentimos mucho pero esto no es nuestro yo no sé cuántos médicos hay en esta sala ahora mismo pero quiero llamarle la atención a que si los pacientes hemos tenido la paciencia necesaria para introducirnos en estas redes sociales que se han denostado tantísimo pero que son para nosotros una herramienta fundamental para saber lo que es la fibromialgia el síndrome de fatiga crónica la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad que los médicos también acudan a esas llamadas del señor Google de las web que son web internacionales de muchísimo prestigio que lean artículos del doctor Junus de la doctora Mills del doctor Rea y que vean que realmente estas son enfermedades orgánicas multisistémicas y que afectan gravísimamente a la población sobre todo a las mujeres ¿por qué yo las llamo enfermedades sociales? bien yo creo que la mujer cuando se descubra realmente el por qué se producen las enfermedades y por qué se ha desencadenado esa gran sintomatología que va aumentando paulatinamente porque no hay un tratamiento eficaz ni hay un corte especial a la enfermedad para que esto se paralice yo lo llamo enfermedades sociales porque yo he estudiado este tema desde la desde la segunda guerra mundial a partir de la segunda guerra mundial la mujer se reincorpora al trabajo pues como una manera de liberización de ser la que se reincorpora la que no quiere volver a estar en la familia la que quiere compaginar una cosa y otra y entonces asume roles muy duros con la familia con el trabajo y asume demasiada carga tanto laboral psicológica estresante física y mental como para que de pronto por algún mecanismo que seguimos sin conocer esto haya un momento en que neurológicamente algo se altere ¿no? hace tres años estaba hablando de los neurotransmisores cerebrales ahora no se dice nada ahora se vuelve a hablar de los puntos del dolor cuando los puntos del dolor están ya absolutamente pues avanzados en los criterios que se han hecho del Colegio Americano de Aromatología le sigo llamando enfermedades sociales porque la mujer además de la carga del trabajo y además de haber sido la que por propia iniciativa ha entrado en el mercado de la universidad ha entrado en el mercado laboral ha entrado en el mercado de la competitividad absoluta ha entrado en la lucha de igualación de derechos la mujer llega un momento que estadísticamente es la que empieza a trabajar antes que el hombre estadísticamente es la que deja de trabajar antes que el hombre estadísticamente es la que cobra menos que el hombre y estadísticamente es la que está igualmente preparada que el hombre es decir podrá haber muchísimas mujeres que estén trabajando todavía en puestos de limpieza muchísimas mujeres y habrá muchísimas mujeres que estén trabajando en el campo y hay muchísimas mujeres que están trabajando en cafetería a costa de no tener nunca una percepción salarial y es decir tampoco tener una percepción de cotización contributiva al sistema de la seguridad social ¿qué implica esto? que las estadísticas para el Instituto Nacional de la Seguridad Social bajan en las mujeres es decir la mujer es inexistente yo hace dos o tres años me encontré una sentencia que una mujer con muchas patologías de espalda muchas patologías de rodillas fibromialgia etcétera etcétera pues un juez dijo que no tenía razón en pedir una invalidez porque trabajaba en el campo porque actualmente el campo estaba muy mecanizado aquí naturalmente yo veo un agravio comparativo entre puesto hombre puesto mujer naturalmente se está diciendo y se está alabando que la mujer ha llegado a los límites del hombre que tiene las mismas capacidades que tiene la misma inteligencia que tiene la misma preparación pero al final la mujer cobra menos que el hombre y cobra menos que el hombre además porque hay un momento en su vida aproximadamente y estos son datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social aproximadamente a los 45 años tiene que dejar de trabajar por motivos sobradamente conocidos de todos por cuidar de los hijos porque enferma o porque se tiene que hacer cargo de un familiar enfermo con lo cual quiere decirse que se le agravan situaciones sociales posteriores a posteriori que van a llegar y que además al dejar de cobrar deja de tener una una prestación posible para su posterior vida desgraciadamente la mujer es más enferma que el hombre estadísticamente y además la mujer tiene un índice de probabilidad de vida más alto que el hombre digamos que en unos siete años estadísticamente sabemos que la mujer vive más pero vive peor y vive además con peor sueldo con lo cual continuamos con que la mujer sigue teniendo un agrave comparativo respecto al hombre al no tener la misma cobertura social es decir que si la mujer tuviera cobertura social cuando tiene que cuidar de hijos de madres enfermas de tíos de hermanos o incluso de esposos o de maridos si tuviera esa cobertura social desde ese mismo momento la mujer no llegaría a cobrar de prestaciones de su trabajo prestaciones contributivas doscientos euros a mí esto en un estado de derecho me parece un tema vergonzoso no por el momento en el que estamos hoy sino por el momento que llevamos desde atrás y eso que se han hecho muchísimas mejoras para la mujer pero no se hacen las necesarias para la mujer yo que soy una estudiosa del tema yo la única modificación que he visto a favor de la mujer ha sido la maternidad es decir se ha pasado de cuatro semanas a seis semanas perdón de catorce semanas a dieciséis semanas por maternidad para cuidado de hijos y tal luego se ha ampliado tímidamente pues el caballero padre tiene media hora más media hora menos bueno todo esto son cosas ridículas en comparación con el problema que nos enfrentamos ahora de dos millones de personas dos millones de mujeres enfermas respecto al tema de salud laboral es un tema muy controvertido tan controvertido que los institutos regionales de seguridad y general de trabajo no quieren ni tocarlo yo he dado dos conferencias pero los que se preocupan del tema son los delegados de personal y miembros de comité de empresa que tienen una trabajadora que padece fibromialgia y que no saben qué hacer con ella bueno pues no saben qué hacer con ella pero sí hacen y es relegarla del puesto de trabajo con lo cual apartan a un ser que quiere trabajar y que está enfermo pero que le someten a vejación continua y esto lo digo muy gravemente lo someten a vejación continua al quitarle su puesto de trabajo o cargarla con más trabajo la última conferencia que yo di en el Instituto Regional los delegados de personal uno llegó hasta llorar disculpándose del daño que había hecho a esa mujer y no sabía cómo cómo poder reaccionar a partir de ahora con 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 esa compañera y los otros las otras personas que habían decían bueno pues verdaderamente si tenemos que acompañar al dolor a la fatiga tenemos que dejar de cargar el trabajo ahora bien la empresa lo que quiere es deshacerse de los trabajadores y deshacerse de las trabajadoras que no cumplen con las expectativas esto ahora mismo es muy fácil pero ha seguido haciéndose durante toda la vida es decir si no tienes tú un rendimiento activo y productivo tú te vas a la calle y te vas a la calle sin ningún tipo de disculpas es decir con la indemnización que te correspondía a CX y la que te corresponde ahora con lo cual la salud laboral ahora mismo no está haciendo nada pero se están viendo agravamientos de sensibilidad química múltiple se están viendo agravamientos en hospitales con lo cual esto nos da una dimensión absolutamente perfecta de que los tóxicos vamos a hablar de tóxicos en general si producen una intervención en el cuerpo humano muy grave sobre los síntomas sobre el síndrome de fatiga crónica es la prima hermana de la fibromialgia porque el 80% de las veces se solapan los síntomas es decir la fibromialgia puede aparecer con fatiga crónica el síndrome de fatiga crónica es otra entidad diferente pero los médicos siguen sin distinguir lo que es fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y siguen sin distinguir lo que es una sensibilidad química múltiple o una electrosensibilidad con una simple alergia hace poco en este año pasado la plataforma ha tenido que trabajar en dos proyectos con el ministerio de sanidad muy interesantes ha trabajado con el manual de consenso de fibromialgia que era muy amplio y estaba muy bien muy bien hecho y con el de sensibilidad química múltiple pero ¿a dónde nos lleva esto? es decir nosotros lo que tenemos son documentos de consenso pero no tenemos documentos de protocolo es decir las personas que tienen fibromialgia síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química y la electrosensibilidad necesitan unos protocolos concretos sobre todo la sensibilidad química protocolos concretos en clínicas hospitales centros de salud habitaciones para niños que también se están dando estas enfermedades en niños y creo que en este hospital afortunadamente ahora no recuerdo el nombre se va a crear una unidad pediátrica de síndrome de fatiga crónica porque tampoco sabemos si es una enfermedad heredable genética no sé no hay una constatación concreta de esto es lo que hay se siguen haciendo estudios pues 25 por aquí 7 por allí 8 por allá una tesina por aquí otra tesina por allá pero no se una nada es decir que los que realmente estamos interesados en las enfermedades somos los enfermos y cuando los enfermos le decimos al médico mire doctor yo creo que tengo esto el médico y lo siento por si hay algún médico aquí dice que no quiere saber nada que lo siente muchísimo y te aparta el documento que tú le estás llevando con todo el cariño del mundo porque le dices que además esto puede servir para otros enfermos que vengan con esta misma patología porque tenemos detrás tenemos detrás una corte de gente que va con los mismos síntomas ahora quiero hablaros de un tema que a mí me preocupa me preocupa muchísimo nosotros nuestra asociación como es reivindicación de derechos nosotros reivindicamos el derecho a tener una incapacidad cuando el artículo 137 de la ley general de seguridad social dice taxativamente que las enfermedades que no tienen cura que son crónicas y que no tienen posibilidad de solución son tributarias de una invalidez permanente total para la profesión habitual cuando ya llegaríamos a la absoluta si se da el caso que se da en muchísimos casos el Instituto Nacional de la Seguridad Social que actúa en toda España pero en cada comunidad actúa como Dios le da a entender porque esto es como los ministerios cada uno es un pueblo y cada uno funciona con sus criterios y esto por aquí y ahora sí y ahora no y ahora una estadística y ahora vamos a bajarla y ahora vamos a hacer revisiones etcétera etcétera bueno como no hay pruebas objetivas que si las hay pero que no las quieren ni aceptar siquiera y son además muy baratas y esto en esta tarde lo hablará seguramente nuestro querido doctor Ferran son tremendamente baratas vamos es más barata que hacer un análisis de sangre dicen que objetivamente pues tú no tienes nada es decir fibromialgia ¿qué es fibromialgia? pues fibromialgia es un ente que ha aparecido por ahí que no se sabe porque tiene 18 puntos de dolor que no se sabe porque en fin que el cajón desastre que que en realidad tú no tienes nada si tú hablas de un síndrome de fatiga crónica tampoco te entienden es por lo siguiente el Instituto Nacional de Seguridad Social se rige por sus propios criterios para valorar el puesto de trabajo ni más ni menos entonces si tú eres un administrativo y tienes estas enfermedades uy pues qué problema hay si un administrativo está sentado todo el día un administrativo no se cansa entonces puede hacer perfectamente llevar una bandeja de papeles allá puede hacer llevar fotocopias hasta no sé dónde puede ir a la calle a traer un café al jefe puede quedarse tres horas más a hacer horas extras si hablamos de una de una limpiadora nos ocurre lo mismo pero si hablamos de una de una enfermera pues nos ocurre nos ocurre lo he visto está constatado que los cambian a lugares de trabajo muchísimo más peligrosos de los que tenían con esto quiero involucrar a la medicina quiero involucrar a los médicos a que los informes que se hagan sean mucho más contundentes y taxativos para ello hay que estudiar las enfermedades y ya digo hay webs interesantísimas en las cuales ustedes se pueden informar perfectamente de qué son estas enfermedades aparte de esta estupenda conferencia que esta tarde va a ser realmente muy 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 interesante entonces los médicos tienen que comprender que los pacientes no nos estamos quejando por una queja de conseguir algo porque es que hasta hace tres años nos decían no no es que usted se queja y dice que tiene fibromialgia para que le demos una invalidez pero vamos a ver señor si a mí no me van a dar la invalidez por una fibromialgia ni por un síndrome de fatiga crónica a mí me darán una invalidez cuando lleve el cerebro en la mano entonces ustedes sí me consideran inválido de momento y en Madrid y tal y como está la situación no se concede ni el 97% de las invalideces con lo cual todos los enfermos que tienen estas patologías que se le dan dos o tres o cuatro patologías conjuntamente tienen que ir a los tribunales sociales a que un juez que no sabe nada de las enfermedades pero que te dice que sabe muchísimo porque cuando le dices mire es que yo le traigo a usted señoría esto para que lo lea no 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 si yo sé ya mucho de estas enfermedades ¿entendido? entonces claro estamos chocando continuamente toda esta serie de mujeres que tienen cada vez menos sueldo menos prestación cada vez su base contributiva es más ridícula y que llegamos a situaciones de mujeres que han y que tienen una incapacidad total para la profesión habitual de 200 euros como en España invalidez o incapacidad no es lo mismo que discapacidad que esto es un dislate legislativo a ver porque el Real Decreto 1972 barra 1999 que valora lo que es la vida diaria de una persona no tiene nada que ver con una valoración del Instituto Nacional de Seguridad Social que valora el trabajo es decir si dan un 50% de discapacidad para la vida diaria ¿cómo no te dan un 33% que es lo mínimo de incapacidad total para la profesión habitual de tu trabajo de tu trabajo de limpiador de tu trabajo de enfermera de tu trabajo de administrativo de tu trabajo de médico del trabajo que sea o sea ahí chocan y no hay una voluntad clara en el Ministerio de Trabajo que son de donde salen estos reales decretos y estas órdenes todas estas todas estas leyes digamos semileyes reales decretos decretos leyes etcétera etcétera no hay una voluntad ni la ha habido nunca para aunar todos estos criterios es decir como una señora está inválida o un señor está inválido para ir a la calle y comprar naranjas y resulta que está estupendo para irse a 50 kilómetros de su población o de donde vive a trabajar ocho horas es que esto es un disparate esto es kafkiano absolutamente y nosotros reivindicamos y hemos hecho muchísimos escritos a los ministerios correspondientes para que esto llegue un momento en que de verdad me gustaría que Gaspar Llamazares estuviera en este momento aquí y lo sabe pero es que cada uno va por su sitio sanidad va por su sitio trabajo va por su sitio economía va por su sitio y ahora como ya no sé cómo se llaman los ministerios pues no te puedo decir si fomento es fomento o es carreteras no te puedo decir pero cada uno va por su sitio pero los documentos que se hicieron de consenso para la sensibilidad química múltiple estaban hechos ordenadamente nos parecen escasos nos parecen escasos los de fibromialgia porque la realidad es que hay que crear unidades que a los enfermos les devuelvan a sus puestos de trabajo o que por lo menos no se sientan desplazados de sus puestos de trabajo porque hay capacidades en las fibromialgias en los síndromes de fatiga crónica y en las ansiedades químicas un poco menos hay capacidades que se pueden revertir positivamente para que el enfermo no se considere un inútil ahí es cuando el enfermo cuando no ha visto posibilidad de tratamiento cuando ha visto que todo se le ha acabado entra en una depresión entonces estas enfermedades no vienen a posteriori de una depresión vienen postergadas por la incapacidad la situación yo no sé a dónde va a llegar yo sí sé que hace cuatro años ibas al médico y ocultabas que tú tenías fibromialgia pero ahora mismo salen todas las pantallas que tú tienes un historial médico con fibromialgia con síndrome de fatiga crónica y tal ahora te van entendiendo y te dicen ah claro es que te duele la muela más porque como tienes fibromialgia pues te duele más pero de ahí no pasa entonces sí que de la deshumanidad que hemos pasado que hemos tenido con los médicos de esa incomprensión de esa vejación que hemos tenido en los tribunales de incapacidades vejación porque han llegado a llamarnos vagos vagos eso es una situación que es incluso denunciable por 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 difamación y es denunciable que el INSS esté dejando a enfermos aparcados cuando digo aparcados lo digo para que lo entendáis literalmente aparcados de los puestos de trabajo cuando la política de prevención de seguridad e higiene del trabajo debiera ser acudir a ellos cambiar los puestos de trabajo a menores puestos de trabajo de menos responsabilidad de menos horas a costa sí bien de que se gane menos dinero de que se gane menos cotización pero que el enfermo esté útil y se sienta útil para trabajar porque no todos están en condiciones de trabajar pero hay muchos que sí pueden trabajar en los puestos que tenían nada más yo quería primero agradecer a los tres organizadores de la jornada pero si me permiten prefiero agradecérselo más a las personas de la plataforma porque el hecho de estar enfermos para nosotros un trabajo de estos es mayor segundo quería aprovechar porque antes lo pretendía hacer con él yo no le digo doctor porque para mí trabaja en la política entonces desde el punto de vista político Gaspar Llamazares pero no he podido entonces aprovecho que está aquí el doctor Rivera para preguntarle que me lo he encontrado en otras ocasiones y entonces aprovecho que él trabaja en la sanidad pública madrileña que dado que como dice Elena estamos todavía como si estuviéramos en la pre revolución aquí en la sanidad quería preguntarle si usted desde el punto de vista de trabajadores de la sanidad conoce que cualquiera de los tres documentos que existen hoy por hoy asumidos por el ministerio de sanidad y que a las asociaciones y a los pacientes no nos han llevado a nada y como ha dicho Elena deberían de provocar un documento de uso y protocolo si conoce que estos documentos se puedan variar o se vayan a modificar yo soy concretamente de una asociación de síndrome de fatiga crónica que en su momento colaboramos en iniciar uno y como las riendas por donde iban no nos gustaron lo dejamos si cree que existe la posibilidad de que el ministerio independientemente de la etapa por la que estemos pasando se preocupe por renovar y actualizar esos documentos gracias bueno el ministerio va a dar ahora va a publicar yo no sé vamos en internet está ya es accesible en internet al documento a la revisión del documento me parece que lo llaman 2011 fibromialgia 2011 creo que es bien el documento y aprovecho un poco la pregunta no deja de ser como todos los documentos es decir en primer lugar informativo de cual es la situación que yo creo que es el punto de partida del punto de partida pero luego entramos en una dinámica mala de los documentos que vienen a ser declaración de intenciones sobre todo cuanto más político es el organismo que emite el documento más declaración de intenciones es yo creo que en estos momentos los documentos de consenso sobran quiero decir que usted ha mencionado tres yo conozco muchos más de tres y yo creo que ya basta de documentos de consenso es decir ya sabemos todos perfectamente de lo que estamos hablando con los datos científicos que tenemos en estos momentos que manejamos en estos momentos yo creo que lo que hay que hacer es más que un documento de consenso es poner en práctica lo que se dice en esos documentos que si desde el punto de vista político tiene que ser como dicen ellos pues bueno pues vamos a ponerlo en práctica pero no aquí no se pone en práctica nada aquí se saca un documento dentro de cinco años se sacará otro documento y la situación desde el punto de vista de lo que es la asistencia sanitaria o de lo que son la problemática que tienen estas patologías no se hace absolutamente nada yo eso es poco lo que veo con lo cual yo creo que los documentos de consenso en estos momentos están bien donde están y yo creo que no hace falta más documentos de consenso primero para dar las gracias al doctor Ridera por la claridad de la exposición con elementos que se pueden utilizar al día al día tanto del punto de vista facultativo asistencial como pericial y segundo para comentar lo que ha dicho Elena Navarro porque yo he vivido de los dos lados de la barrera por ser médico especializado en dolor y tener una mujer afectada con que la técnica mía siempre ha sido la mía acompañar a mi esposa y mirar lo que decían los compañeros callándome y después metiendo la pata y puedo decir que el trato que en Alicante ha sido pues con muy poca consideración para mi mujer enfermera y enferma y claro después con disculpas cuando he dicho quién era y lo que hacía la otra cosa es para decir pues lo que pasa en los tribunales y supongo que en la sala soy la persona que más ha ido a tribunales a defender enfermos de fibromialgia porque he estado ya más de un centenar de veces y más también enfrentado con magistrados en la cual les he dicho que si solo valía la pericial de la seguridad social pues estábamos en un estado de no derecho porque tenemos un problema mayor y España de los primeros países de la Unión Europea es el único donde el que paga es el que decide en todos los otros países han creado casas del handicap del menoscabo llamémoslo como quieran donde se valora tanto la parte invalidez como la parte minusvalía y nos encontramos actualmente con disparates con enfermos a quien hemos arrancado una absoluta y a quien le dan menos por ciento del 33 de minusvalía cuando tiene movilidad limitada y le tendrían que dar por correspondencia un 65% y yo me he encontrado con un juez que me dijo que me callara que lo que decía era mentira porque era perito de paga y me metí con ella diciéndole que me acusara de ser mentiroso bajo juramento porque por lo que estaba pasándose en España yo me iba directamente a la corte de derechos humanos de Estrasburgo y me la cargaba y cuando terminé con ella me pidió disculpas la única afectada del enfrentamiento fue la abogada que se salió corriendo con una carga arreglada esto ocurre muchísimas veces yo la verdad he quedado sorprendida de las de las raciones que tienen los jueces y más cuando se ven las sentencias de momento parece ser que tienen muchísimo interés en la pericial que la escuchan normalmente la pericial de la seguridad social no se suele llevar porque ya es bastante con que lleven al ilustrado abogado del colegio de y del cuerpo de la de la seguridad social pero es curioso porque luego lees las sentencias y dices y lo que dijo el perito donde está que no lo ha recogido pues es una cuestión muy sencilla o sea a ti te da lo mismo llevar perito o no llevar perito porque el juez lo va a tener en cuenta si quiere o no quiere porque tiene la facultad según la ley de enjuiciamiento civil de admitir el peritaje o de no admitir el peritaje entonces pues si le cae bien pues lo tiene en cuenta y si no le cae bien no lo tiene en cuenta con lo cual nos vemos en en una especie de 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 laguna jurídica en la cual tú vas con todos los deseos del mundo de que tu perito te va a defender en tu enfermedad y luego un juez o bien porque no tiene ganas o bien porque no se lo quiere estudiar porque la pericial hay que presentarla 15 días antes del juicio y el juez se tiene que leer la pericial y cuando llega a juicio saber de qué se está hablando porque tendrá que hacer las preguntas pertinentes al perito sobre la enfermedad que se está cuestionando y esto no es así esto no es así es el abogado de la seguridad social el que ejerce de todo bueno solo le falta ejercer de cancerbero porque realmente parece que el sueldo lo pagan los abogados del estado y esto lo digo y lo digo muy enfadada porque yo me he encontrado con casos verdaderamente pues que tienes que salir riéndote porque cuando no tienes que llorar de la impotencia que te da de ver a un señor que está dedicando todo su esfuerzo a que a ti no te den la incapacidad por ninguna manera y es más suele decir una cantidad de bestialidades sobre las enfermedades que te dejan absolutamente caos o sea hay veces que no puedes ni responder el juicio laboral es un juicio que es muy corto quiero decir que no tiene preguntas y repreguntas es muy tasado y no pasa como en civil que tú le puedes preguntar al perito de una parte al perito de otra en fin que tienes ahí un manejo de juego pero en laboral no en laboral dice uno dice el otro si pides la palabra a lo mejor te dejan hablar pero lo más seguro es que no porque claro como en una mañana tienen treinta y tantos juicios pues lo más rápido que sea posible y a mí me da mucha pena por las valoraciones de los por los peritos de valoración de daño corporal que son realmente especialistas y que no se tienen en cuenta y no lo tienen en cuenta pues por los magistrados que son los que realmente enjuician si tú estás enfermo o no estás enfermo a pesar de que no sepan nada de la enfermedad o no 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 ¡Gracias!